Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, lo que sea que esté bien, justo cuando Lin Xiu estaba a punto de decir algo, vio a Ludo Yue de pie al frente, tocando la pantalla. Este entonces, Ludo Yue señaló una línea de palabras y dijo. Lin Xiu se sorprendió. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, los dedos del anciano golpeaban el teclado a una velocidad extremadamente rápida. Los teclados todavía existen en este mundo futuro, pero ha cambiado de un teclado mecánico a un teclado virtual proyectado. Desliza la tarjeta. Cuando el anciano presionó el último botón, miró a Lin Xiu y Ludo Yue y dijo en voz alta. Ludo Yue miró a Lin Xiu y respondió rápidamente. Sacó una tarjeta negra y se la entregó al anciano, aquí tienes. Ludo Yue no llevaba este tipo de tarjeta con ella, solo la tarjeta de estudiante de la Academia de la Región Sagrada. Pero esto se sentía como si fueran amantes. En realidad, tenemos que pagar para quedarnos aquí, ah, dijo Lin Xiu mientras le entregaba la tarjeta negra al anciano. Por supuesto, pensaste que podrías vivir aquí gratis, eh. Dijo el anciano sin contemplaciones. Miró la tarjeta negra en la mano de Lin Xiu y negó con la cabeza. Esto no, tienes que acumular puntos. ¿La tarjeta de puntos de la Academia de la Región Sagrada, tarjeta de estudiante? Preguntó Lin Xiu. Sí. El anciano asintió. Todavía necesitamos usar puntos incluso cuando esta no es la Academia de la Región Sagrada. Lin Xiu dijo con impotencia, pero aún así sacó su tarjeta de estudiante y se la entregó al anciano. Di. Cuando el anciano tomó la tarjeta y la deslizó, hubo un sonido. Pronto, Lin Xiu vio aparecer el número menos 10.000 en la pantalla frontal y el saldo se mostró en la parte posterior. 5.847. Pensé que tu niño no sería capaz de pagar. No esperaba que tuvieras muchos puntos. No es de extrañar que puedas conseguir una chica tan hermosa. El anciano exclamó en este momento. 10.000 puntos. Maldición. Lin Xiu maldijo por dentro. Este anciano es realmente sombrío, en realidad tomó 10.000 puntos con un golpe. 10.000 puntos fueron suficientes para durar mucho tiempo en la Academia de la Región Sagrada. Al escuchar las palabras de este anciano, los ojos de Ludo Yue de repente se volvieron fríos y sacó la espada larga detrás de ella con un chasquido y luego atravesó directamente el cuerpo del anciano. ¿Estallido? Pero cuando la espada larga de Ludo Yue estaba a punto de apuñalar al anciano, se sujetó con fuerza entre los dos dedos del anciano. Parece que tu pequeña novia es bastante tímida, eh. El anciano dijo en voz alta en este momento. No digas tonterías. Aunque Lin Xiu se sorprendió de que el anciano pudiera atrapar la espada de Ludo Yue tan fácilmente, todavía lo reprendió con enojo. Ludo Yue puede ser fría como el hielo, pero en realidad era bastante tímida y probablemente fue provocada por el anciano que la llamó chica. Está bien, está bien, me equivoqué. El anciano soltó los dedos que sujetaban la espada larga de Ludo Yue en este momento y luego dijo con impotencia. Ludo Yue miró al anciano con frialdad y retrajo la espada larga. En el décimo piso. El anciano le entregó la tarjeta de la habitación a Lin Xiu en este momento y luego dijo en voz alta. ¿Qué habitación en el décimo piso? Lin Xiu tomó la tarjeta de forma única y preguntó. Todo el piso la boca del anciano se curvó. Cuando Lin Xiu y Ludo Yue se acercaron, Ludo Yue de repente miró a Lin Xiu y dijo. Ese anciano de ahora no es una persona común. Es, yo también lo creo Lin Xiu asintió. Aunque el anciano estaba limpiando el lugar, Lin Xiu aún podía sentir la poderosa fuerza del anciano. ¿Quién es exactamente? Después de un rato, Lin Xiu y Ludo Yue tomaron el ascensor hasta el décimo piso, deslizaron sus tarjetas para ingresar a esta llamada habitación y miraron a su alrededor. Los ojos de Lin Xiu se abrieron repentinamente. Ahora Lin Xiu finalmente entendió lo que el anciano quería decir con todo el piso. Porque todo el espacio en el décimo piso era una suite. Había grandes ventanas del piso al techo en esta habitación y un gran campo de entrenamiento alrededor y muchas armas colocadas al lado. Lin Xiu estaba muy feliz de ver este campo de entrenamiento. Con este lugar, podría continuar practicando mientras se hospedaba en esta ciudad azul profundo. Continuó mirando a su alrededor. Parecía que todo estaba genial. También había máquinas especiales para hacer alimentos, bebidas, etc., y frigoríficos. Ahora Lin Xiu estaba empezando a entender por qué esta habitación era tan cara. Dormiré aquí. Ludo Yue abrió la puerta de una habitación y luego dijo débilmente. Es Lin Xiu asintió y caminó hacia la otra habitación al lado del pasillo. Tan pronto como abrió la puerta, vio una cama muy grande adentro. Lin Xiu puso la mochila sobre la mesa y se acostó directamente sobre la cama en este momento, sintiéndose extremadamente cómoda. Estaba completamente oscuro ahora. Después de un día de correr, finalmente estaba en The Blue City. Ahora que finalmente podía descansar, Lin Xiu se sentía exhausto. Lentamente, Lin Xiu se quedó dormido. En ese momento, Roger salió de la mochila de Lin Xiu y sostenía un cristal extraño y lo mordía, como un hámster que sostiene una semilla de melón. Después de un tiempo, Lin Xiu abrió lentamente los ojos y descubrió que el lugar estaba completamente oscuro. Pensilvania. Lin Xiu presionó el botón en la pared y toda la habitación se iluminó al instante. Son las once en punto. Sacudió la cabeza, miró el reloj electrónico sobre la habitación y resultó que ya eran más de las once de la noche. Como no se bañó, Lin Xiu se sintió un poco incómodo ahora. En ese momento, miró hacia un lado y vio que había atuendos con la Academia de la Región Sagrada impresa. Puedo cambiarme y ponerme un nuevo conjunto de ropa. Lin Xiu tomó el atuendo y salió directamente. Las luces del exterior también estaban encendidas y todo el espacio estaba muy iluminado. ¿Dónde está el baño? Lin Xiu miró a su alrededor en este momento. Debido a que este piso era realmente muy espacioso, Lin Xiu estaba un poco confundido. En ese momento, miró hacia el otro lado y vio la habitación del otro lado, que parecía tener una luz brillante. Hay gente ahí. Lin Xiu caminó hacia el frente, luego, al momento siguiente, abrió la puerta. La luz deslumbrante se reflejó instantáneamente en los ojos de Lin Xiu y parecía que incluso había una niebla cálida flotando, acompañada de una fragancia refrescante. ¿Qué es esto? Lin Xiu se sorprendió, luego miró adentro y descubrió que había un área enorme adentro. Había una rocalla alta y agua de manantial caliente que fluía constantemente hacia la piscina. Miró hacia la piscina y vio una figura familiar. Ludo llue. Los ojos de Lin Xiu se abrieron. El cabello de Ludo llue estaba completamente empapado y cubierto sobre sus hombros. Debajo de su cuello, Lin Xiu podía ver claramente la delicada clavícula y la piel clara y tierna que no estaba cubierta por la piscina de aguas termales. En este momento, había una toalla de cara blanca doblada sobre la cabeza de Ludo llue y se veía muy linda. Yo, me perdí. Cuando Lin Xiu vio esto, sintió que estaba a punto de sangrar por la nariz. Pero después de pensar en las consecuencias, Lin Xiu todavía gritó. Justo cuando estaba a punto de huir, escuchó la voz de Ludo llue. ¡Detente! Lin Xiu se sorprendió y luego miró hacia Ludo llue. Había muchos pétalos en el agua, que ocultaban lo que había debajo del agua, pero aún así, Lin Xiu todavía encontraba a Ludo llue muy atractivo. ¿Qué pasa? Lin Xiu tragó y preguntó. Lin Xiu tenía la sensación de que algo andaba mal porque Ludo llue todavía no tenía ninguna expresión en su rostro, por lo que Lin Xiu no estaba segura de si estaba enojada. Era posible que ella se enfureciera por la humillación y lo persiguiera con su espada larga. ¿Te gustaría darte un baño? Ludo llue dijo con indiferencia y no había signos de nerviosismo en su tono. Ella tampoco tenía expresión. Al escuchar las palabras de Ludo llue, Lin Xiu abrió mucho la boca y su rostro estaba lleno de sorpresa. Ella y le pidió que se remojara en el agua con ella. Esto es increíble, ¿verdad? Solo vete si no quieres. Lin Xiu todavía estaba en estado de shock cuando Ludo llue lo miró y vio que toda la niebla salía del lugar, bajando la temperatura de toda la habitación. Sí. Lin Xiu cerró la puerta en este momento y luego se acercó. Ve allí y cámbiate. Ludo llue dijo a la ligera. Al escuchar las palabras de Ludo llue, Lin Xiu miró hacia un lado y vio una pequeña habitación en el frente. Caminó hacia la habitación y vio una vaca adentro. Ludo llue, que estaba afuera, no tenía ninguna expresión en su rostro, pero parecía haber recordado algo de repente. Cuando se volvió hacia la pequeña habitación y descubrió que Lin Xiu ya había entrado. En este momento, las mejillas de Ludo llue de repente se pusieron rojas y parecía mostrar, una expresión tímida. Si Lin Xiu viera esta escena, definitivamente se sorprendería. No esperaba que hubiera una fuente termal aquí. Sí. Lin Xiu estaba a punto de ponerse la bata de baño en la habitación pequeña, pero en este momento descubrió que parecía haber otra ropa en el tendedero de allí. ¿Eh? Lin Xiu miró hacia allí y de repente vio la ropa, el chaleco y un par de ropa interior blanca, pequeña. PFFF. Al ver esto, Lin Xiu inmediatamente se tapó la nariz y sintió que su nariz estaba a punto de sangrar. Inútil, es solo ropa interior. Lin Xiu respiró hondo en este momento y dijo. Pero esta era Ludo llue, la chica fría, y había un ósito encima de la ropa interior blanca, sonriéndole. La sangre de Lin Xiu estaba aumentando inicialmente, pero cuando vio al ósito, no pudo evitar reírse. ¡Ajajajaja! Lin Xiu de repente se cubrió el estómago y se rió a carcajadas. Pensando en la expresión fría de Ludo llue en contraste con este ósito, Lin Xiu se rió hasta que casi le duele el estómago. Ludo llue, que estaba afuera, se sonrojó. Se sorprendió cuando escuchó la risa de Lin Xiu adentro y apretó los puños en el agua. Después de un rato, Lin Xiu se cambió la bata y salió a la piscina. Caminó hacia el lado de la piscina, miró hacia Ludo llue y la vio mirándolo sin comprender. ¡Ejem! Lin Xiu cambió su expresión con torpeza, luego saltó directamente desde el borde de la piscina. Tan pronto como entró en el estanque, un calor se apoderó de su cuerpo. La temperatura en la piscina era la correcta y Lin Xiu se sintió muy cómoda. Sin embargo, Lin Xiu todavía sintió una mirada desagradable mirándolo fijamente, lo que hizo que su cuerpo, que había estado muy cálido y cómodo, se enfriara. Lin Xiu, abrió los ojos y vio a Ludo llue, que estaba frente a él, mirándolo fijamente, con los ojos llenos de frialdad. ¡Ejem! ¿Qué pasa? Preguntó Lin Xiu, un poco avergonzado. ¿Lo viste? Ludo llue miró a Lin Xiu y luego dijo con frialdad. ¿Lo vi? ¿Vio qué? ¿Ludo llue? Lin Xiu preguntó, luego miró a Ludo llue y de repente recordó algo. Podría ser y, ajajaja, oh, Lin Xiu no pudo evitar reírse cuando pensó en la mirada fría de Ludo llue y la ropa interior de Osito muy contrastante. Pero al ver los ojos asesinos de Ludo llue, Lin Xiu se cubrió la boca rápidamente. No vi nada. Después de contener la risa a la fuerza, Lin Xiu le dijo seriamente a Ludo llue. ¿Crees que te creeré? Ludo llue resopló con frialdad y luego dijo en voz alta. Te prometo que realmente no vi a ese Osito, justo cuando Lin Xiu espetó, supo que estaba en problemas. Vete al infierno. Ludo llue se enfureció en este momento y luego se levantó directamente, agitó su mano derecha y una espada larga voló directamente hacia su mano. Y en ese momento, ella se levantó de la piscina. Maldición. Los ojos de Lin Xiu se abrieron cuando vio esta escena. Cuando pensó que podía deleitar sus ojos, descubrió que el cuerpo de Ludo llue estaba bien envuelto en una bata de baño y esta bata no era translúcida después de estar empapada en agua. Lin Xiu saltó del agua y salió corriendo sin mirar atrás cuando vio a Ludo llue levantando la espada y atacándolo. No quise decirle eso. Lin Xiu dijo en voz alta mientras corría. Justo cuando Lin Xiu salió corriendo, escuchó algo afuera. Alerta. Toda la ciudad está en alerta máxima. Lin Xiu se congeló en el pasillo cuando escuchó esta voz y se paró junto a la ventana del piso al techo. Miró hacia el cielo y vio muchas cosas brillando. Parecían rayos láser disparados constantemente en el aire. ¿Qué está sucediendo? Ludo llue, que lo perseguía con una espada larga, pareció darse cuenta de esto. Ella también se paró junto a la ventana del piso al techo y miró con el ceño fruncido. ¿Encontraron a la persona que robó el mineral alienígena? Lin Xiu miró al cielo a lo lejos y dijo. Tal vez. Ludo llue asintió. ¿Vamos a salir y echar un vistazo? Lin Xiu pensó por un momento y preguntó. La actual de Blue City parecía estar en crisis. Lin Xiu todavía no sabía realmente qué sucedió, pero aún quería salir y ver qué estaba pasando. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Ludo llue asintió. Iré a cambiarme primero. Lin Xiu miró la bata de baño mojada en su cuerpo y ya no tenía ganas de bañarse. Yo iré primero. Ludo llue parecía haber pensado en algo, miró a Lin Xiu y luego corrió rápidamente frente a él. Lin Xiu no pudo evitar reírse cuando vio esta escena. Pronto, ambos se cambiaron de ropa y cuando estaban a punto de salir, todo el edificio de repente se sacudió violentamente. ¿Estallido? Un fuerte ruido resonó en este momento. ¿Qué está sucediendo? Lin Xiu sostuvo la pared a su lado para estabilizarse y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. ¿Por qué todo el edificio timbla de repente? Fue como si algo golpeara el edificio. Justo cuando Lin Xiu estaba confundido, Ludo llue había comenzado a tocar el teclado virtual al lado de la computadora en el vestíbulo. ¿Lo que está sucediendo? Lin Xiu vio esta escena y se paró junto a Ludo llue. Los dedos delgados de Ludo llue golpeaban frenéticamente el teclado virtual. La velocidad fue tan rápida que incluso Lin Xiu parecía un poco deslumbrado. Pronto, cuando Ludo llue finalmente presionó la tecla ENT, aparecieron múltiples cuadrados de pantallas de vigilancia. Esto es y, aquee la vigilancia de este edificio. Ludo llue dijo casualmente como si estuviera hablando de algo muy común. Lin Xiu se sorprendió cuando escuchó las palabras de Ludo llue. Uno debe saber que esta era una rama de la Academia de la Región Sagrada y piratear la vigilancia y luego transferirla a esta computadora no fue una tarea simple. Lo que no esperaba era que Ludo llue hubiera logrado esto en poco tiempo. Miró la pantalla y descubrió que los pasillos de cada piso de todo el edificio se podían ver claramente. Pero aunque las luces estaban encendidas en estos pasillos, estaban vacíos. Ludo llue miró a su alrededor y luego hizo clic en la vigilancia de uno de los pequeños cuadrados. En este momento, la pantalla se acercó. ¿Qué es esto? Al ver esta pantalla de vigilancia ampliada, las pupilas de los ojos de Lin Xiu se contrajeron bruscamente. Porque en esta pantalla de vigilancia, era obvio que un enorme avión cayó sobre el techo de este edificio. En este momento, había figuras negras saliendo del avión. No es de extrañar que haya un ruido tan fuerte en este momento. Resultó que un enorme avión golpeó el techo de este edificio desde el cielo. Justo cuando Lin Xiu miraba la situación en la pantalla, una figura negra se acercó. Pasó una luz fría. En este momento, el video de vigilancia se convirtió instantáneamente en un montón de copos de nieve y no se vio nada. Fue destruido. Ludo llue frunció el ceño ligeramente y luego dijo en voz alta. Lin Xiu asintió y luego continuó. ¿Qué debemos hacer ahora? Mátalos. Los ojos de Ludo llue estaban fríos y luego dijo con un fuerte agarre en la espada larga en su mano. Estas personas deberían estar bajando ahora si no me equivoco. Lin Xiu también apretó la lanza al arqueje en este momento. Las personas en este momento no parecían amigables y Lin Xiu podía sentir débilmente que estas podrían ser las personas que robaron ese alien ore. El grupo de ladrones que quieren escapar de la ciudad azul profunda. Con este pensamiento, la expresión de Lin Xiu se volvió seria. Este edificio tiene doce pisos y ahora estaban en el décimo. Estas personas no tardarían mucho en bajar. ¡Bang! 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 En ese momento, Lin Xiu escuchó un golpe en la puerta. Su expresión cambió y contuvo la respiración. Todas las luces de esta habitación estaban apagadas y sólo entraba la tenue luz de las ventanas del piso al techo. Lin Xiu miró a Ludo llue, sólo para ver que Ludo llue nos movió y estaba mirando hacia la puerta. No debería haber nadie en este edificio en este momento, de lo contrario, no estaría sólo el anciano cuando llegaran. ¿Podrían ser esas personas que justo ahora están llamando a la puerta? Con ese pensamiento, Lin Xiu agarró su lanza Darkerge. ¿Estallido? En el momento siguiente, hubo un fuerte golpe en la puerta y toda la puerta fue derribada directamente. Las pupilas en los ojos de Lin Xiu y Ludo llue se contrajeron repentinamente y luego ambos corrieron hacia el frente al mismo tiempo. Chasquido chasquido chasquido. Sus armas cortaron directamente en este momento. ¿Estallido? Pero en este momento, ambas armas parecieron golpear algo y hubo un sonido sordo. Lin Xiu, de ojos agudos, ha descubierto que su lanza Darkerge ha atravesado una barrera azul claro. Esfera. Hay gente aquí de hecho. En este momento, una voz fría resonó. Mirando más de cerca, la persona parada en la puerta con la esfera desplegada era un hombre de mediana edad con barba. Llevaba un traje negro. En este momento, estaba mirando a Lin Xiu y Ludo llue, quienes intentaron atacarlo pero fueron bloqueados por su esfera. La expresión en el rostro de Ludo llue no cambió. En este momento, la espada larga en su mano se volvió blanca debido a la concentración de fuerza de la fuente reunida en ella. Al momento siguiente, la espada larga continuó cortando hacia esta esfera. ¿Estallido? La espada larga cortó hacia abajo y apareció una grieta en la esfera desplegada por este hombre. Lin Xiu no dudó y perforó la grieta que Ludo llue había cortado. Tormenta torrencial de rosas. ¡Bam! 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 La punta de la lanza golpeó la grieta de la esfera salvajemente. Al momento siguiente, con un sonido claro, la esfera del hombre tenía un espacio. Esfera también se ha vuelto débilmente perceptible como si no pudiera aguantar más. La cara del hombre de mediana edad también se volvió desagradable en un instante. No esperaba que Ludo llue y Lin Xiu rompieran su esfera directamente. Y en este momento, la espada larga en la mano de Ludo llue continuó apuñalando el cuello del hombre como una luz fría. ¡Bam! Pero en este momento crítico, el hombre sacó una larga y bloqueó directamente la puñalada de Ludo llue y saltó a la oscuridad por la parte de atrás. ¡Ten cuidado! Ludo llue miró la sombra en la oscuridad y dijo en voz alta. Lin Xiu asintió y se volvió más cauteloso. Aunque acaba de romper su esfera mientras no estaba prestando atención, ahora este hombre obviamente se ha vuelto más cauteloso. La próxima vez, no iría tan bien como antes. Y cuando Lin Xiu usó el ojo analítico, también descubrió que no se podía analizar. Debe ser un guerrero de rango 7 o... incluso más fuerte que eso. No esperaba que fueras tan fuerte, eh. En este momento, desde el lado oscuro, llegó la fría voz del hombre. Aunque estaba en la esquina, la vista de Lin Xiu era muy buena y aún podía ver con claridad. El hombre estaba vestido de negro y estaba sacando lentamente otra daga. Las dagas que sostenía en ambas manos parecían muy afiladas, emanaban una luz fría incluso en la oscuridad. Alguien del mundo oscuro. Luoyue sostuvo la espada larga y miró al hombre que sostenía dos dagas, como si estuviera a punto de atacar a Lin Xiu. Al escuchar las palabras de Luoyue, el hombre se congeló y entrecerró los ojos, revelando un brillo feroz. Parece que sabes algo. Sin embargo, no es tu suerte hoy, quiero quitarles la cabeza, lejos. Acababa de hablar pero su cuerpo era como una sombra negra, desapareciendo en un instante. ¿Dónde está? Al ver esta escena, los ojos de Lin Xiu cambiaron, pero en este momento, una luz fría brilló frente a él. Dan. Lin Xiu instintivamente bloqueó el ataque con su lanza. Justo ahora, corrió hacia Luoyue, parecía que estaba atacando a Luoyue, pero de hecho, el objetivo del ataque era Lin Xiu. Aunque Lin Xiu bloqueó este ataque, el hombre no se detuvo en absoluto. Continuó balanceando las dagas extremadamente afiladas hacia Lin Xiu. Debido a que Lin Xiu estaba usando una lanza, después de que el hombre se acercó con sus dos dagas, se volvió muy difícil atacar. Y ahora es difícil incluso bloquear sus dagas. Silbido. Al momento siguiente, Lin Xiu sintió un hormigueo en el brazo y un rastro de sangre brotó. Justo cuando la daga en la mano de este hombre continuaba balanceándose hacia Lin Xiu, la espada larga en la mano de Luoyue atravesó directamente el cuerpo del hombre. Esta espada era muy rápida, pero era como si el hombre tuviera ojos en su espalda y en realidad la esquivó. Esto hizo que Luoyue apuñalara el aire. HMPH, habilidad insignificante. El hombre resopló con frialdad en este momento, luego retrocedió y se escondió en la oscuridad. ¡Uf! Lin Xiu dejó escapar un suspiro de alivio. Al pensar en la aterradora ofensiva del hombre en este momento, el cuerpo de Lin Xiu no pudo evitar tensarse. La ofensiva del hombre con las dagas dobles fue realmente feroz, y cada vez que apuntaba a su parte más vulnerable, cada golpe era un movimiento asesino, lo que ponía a Lin Xiu bajo una gran presión. ¡Ten cuidado! Luoyue miró a su alrededor y frunció el ceño porque no pudo encontrar la figura del hombre. Lin Xiu asintió y miró a su alrededor. El entorno era un poco sombrío, pero el hombre de mediana edad desapareció de repente. Esta fue la primera vez que Lin Xiu conoció a este tipo de guerrero. Sintió que todas sus habilidades de lucha estaban dirigidas a matar. Esto era similar al hermano de Luoyue, Luoyue. Justo cuando Lin Xiu continuaba buscando a este hombre, Lin Xiu instintivamente sintió un escalofrío en la espalda y las pupilas de sus ojos se encogieron repentinamente. Detrás. ¿Silbido? En este momento, Lin Xiu se movió en un instante hacia un lado y, por el rabillo del ojo, vio una luz fría parpadeando. Obviamente, este hombre había aparecido detrás de Lin Xiu y quería matar a Lin Xiu directamente. Y Luoyue miró hacia allí en este momento, al ver esta escena, la espada larga en su mano atravesó directamente al hombre. Dan. El hombre usó directamente la larga en su mano para bloquear la espada larga que Luoyue había apuñalado. Y en el momento en que bloqueó el ataque de espada larga de Luoyue, atacó directamente a Luoyue. Una intención asesina estalló en sus ojos. Debido a que ahora claramente sentía que Luoyue parecía ser diferente de los guerreros comunes, Sintió una sensación de amenaza. Pero Luoyue usa una espada larga, usa una daga, siempre que se acerque, puede matar a Luoyue. Justo cuando la daga en su mano derecha atravesó el cuello de Luoyue, su larga espada lo bloqueó. Vete al infierno. Pero en este momento, la daga en la mano izquierda del hombre continuó perforando el cuello de Luoyue. Dan. Pero justo en este mismo momento, con un destello de luz fría, este golpe también fue bloqueado. ¿Qué está pasando exactamente? La mirada en los ojos del hombre cambió. Pensó que Luoyue no podría resistir el ataque de la daga, pero ese no fue el caso. Mirando más de cerca, Luoyue tenía una daga en su mano izquierda y había bloqueado su ataque. Reaccionas bastante rápido, eh. En este momento, el hombre miró a Luoyue y dijo con frialdad. No esperaba que Luoyue en realidad tuviera una daga en su mano izquierda. Y esta daga era muy afilada, brillando con una luz azul pálido. ¿Silbido? En este momento, Lin Xiu, que estaba detrás, ya se había precipitado y la lanza de arquerje en su mano atravesó el cuerpo del hombre. El hombre quería seguir atacando a Luoyue, pero en este momento, sintió algo. Las pupilas de sus ojos se contrajeron de repente. En el momento siguiente, desapareció. La lanza de arquerje de Lin Xiu atravesó el aire. Chico, estás cortejando a la muerte. Antes de que Lin Xiu tuviera tiempo de reaccionar, una voz vino detrás de él. El hombre que desapareció apareció repentinamente detrás de Lin Xiu y sostuvo las dagas en una cruz, formando dos rayos fríos, dividiendo directamente la cabeza de Lin Xiu por la mitad. Te dije que no te interpusieras. El hombre se burló. Solo encontró a Luoyue un poco amenazante porque sintió que Luoyue parecía ser bastante similar a él. E ignoró a Lin Xiu desde el principio. Pero al momento siguiente, la mirada en sus ojos cambió repentinamente. ¿Silbido? Con un silbido, sintió un dolor repentino en el brazo. En este momento, miró más de cerca y se dio cuenta de que había sido cortado por una punta de lanza afilada en su brazo. Sangre fresca brotó en un instante. Chasquido chasquido chasquido. Pero la lanza no dejó de moverse y continuó apuñalándolo locamente. Al hombre de mediana edad ya no le importaba el dolor agudo en su brazo y siguió esquivando la lanza de Arkerge que apuñalaba como innumerables fantasmas. En este momento, Luoyue, que estaba en la parte de atrás, también continuó atacándolo con la espada larga en la mano. Bajo el ataque de los dos, el hombre parecía estar en un aprieto. Siguió evadiendo y rápidamente se retiró a la parte de atrás. Maldita sea, ¿por qué no estás muerto todavía? El hombre miró a Lin Xiu, que sostenía la lanza de Arkerge mientras continuaba atacando con Luoyue. Vio el cadáver de Lin Xiu hace un momento, pero en realidad había desaparecido en este momento. Esta era la primera vez que había visto una habilidad tan extraña. Lin Xiu no le respondió. En este momento, con un movimiento violento de sus manos, un pájaro en llamas salió de la lanza de Lin Xiu y corrió hacia el hombre de mediana era. Con el pájaro en llamas, el área circundante ardía en llamas rojas. ¿Qué clase de habilidad es esta? El hombre que esquivó hacia atrás sintió la temperatura de las llamas en este momento y su expresión cambió. Habilidad insignificante. En este momento, un indicio de furia apareció en su rostro cuando surgió la idea de ser reprimido por un guerrero de bajo nivel como Lin Xiu. En este momento, movilizó la fuerza de su fuente y la concentró en sus dagas. En ese momento, una luz azul comenzó a brillar en su daga que se veía muy extraña. ¿Qué es esto? Lin Xiu se sorprendió cuando vio esta escena. En el momento siguiente, no evadió la llama, sino que corrió directamente hacia el pájaro en llamas que volaba. Silbido, las dagas en sus manos cortaron violentamente y el pájaro en llamas fue cortado directamente por la mitad. Después de que el pájaro en llamas se cortara en dos, instantáneamente se convirtió en una pequeña llama y se disitó. Lin Xiu miró esta escena y no pudo evitar sorprenderse. La daga de este tipo podría incluso cortar su pájaro en llamas. En ese momento, el hombre ya corría hacia Lin Xiu. Silbido, como una sombra negra, apareció frente a Lin Xiu al instante. Vete al infierno. El hombre gritó de repente y la daga en sus manos que emitía una luz azul clara cortó el cuerpo de Lin Xiu. ¿Auge? Pero en este momento, Lin Xiu reaccionó muy rápidamente, sosteniendo el extremo de la lanza Darker G con ambas manos y bloqueando el ataque. Cuando sus dagas cortaron la lanza de Lin Xiu, Lin Xiu sintió que venía un fuerte impacto y su mano se entumeció. Y en este momento, Luoyue, que estaba detrás, también continuó atacando con la espada larga en la mano. El hombre que originalmente quería atacar a Lin Xiu solo podía dejar de atacar a Lin Xiu en este momento y continuar esquivando. ¿Estallido? Pero en el momento en que esquivó, una llama blanca apareció de repente, corriendo hacia su cuerpo. ¿Qué es esto? El hombre notó la llama blanca por el rabillo del ojo, pero no tenía forma de esquivarla. ¿Auge? Al segundo siguiente, la llama blanca ya había rodeado su brazo. Tan pronto como la llama golpeó su brazo, el hombre de repente sintió una helada aguda en su brazo. Haga clic, haga clic, haga clic. La llama blanca se extendió por todo su brazo en un instante. Y al mismo tiempo, el hielo ha cubierto su brazo y ha solidificado su mano izquierda. ¡Maldita sea! ¿Qué tipo de llama es esta? Cuando el hombre huyó hacia la parte de atrás, se miró la mano izquierda. La llama blanca todavía se estaba extendiendo por su cuerpo y su mano izquierda estaba congelada. ¡Piérdase! Mirando las llamas blancas, su rostro se volvió siniestro, luego gritó y la fuerza de su fuente estalló, tratando de dispersar esas llamas blancas. Pero la naturaleza de esta llama era realmente aterradora, incluso si dispersó la mayor parte, en el momento siguiente, comenzó a propagarse nuevamente. Y ahora Luoyue y Lin Shio no detuvieron sus movimientos mientras corrían hacia él. Al ver esta escena, sus ojos estaban sombríos mientras miraba su brazo izquierdo cubierto de hielo y la daga en su mano derecha. Sin dudarlo, se cortó el brazo directamente. ¿Ruido sordo? Con un sonido sordo, se ha cortado el brazo izquierdo. Después de que se cortó el brazo izquierdo, su cuerpo desapareció. La lanza Dark Eje en la mano de Lin Shio atravesó el aire. ¿Dónde está? Lin Shio frunció el ceño y vio el brazo roto en el suelo. Lin Shio lo vio desde la distancia. Para evitar que el fuego del loto de hielo se extendiera por todo su cuerpo, incluso cortó sus brazos directamente. Esto no era algo que la gente común pudiera hacer. Él se escapó. Luoyue miró la puerta abierta y dijo débilmente. ¿Qué debemos hacer ahora? Lin Shio asintió, miró a Luoyue y preguntó. Debe haber más de una persona que bajó desde lo alto del edificio. Ese hombre debe tener muchos cómplices con él. Con este pensamiento, Lin Shio se volvió cauteloso. Sal y echa un vistazo. Luoyue reflexionó un momento y dijo. Lin Shio también asintió y luego los dos continuaron caminando hacia la puerta con sus armas. Fue al pasaje fuera de la puerta y de repente brilló una luz deslumbrante. Y Lin Shio podía ver claramente la sangre en el suelo en este momento. No hay duda de que estos rastros de sangre los deja el hombre que acaba de cortarle el brazo. Lin Shio miró las manchas de sangre en el suelo y continuó caminando hacia el frente. El pasaje seguro en el frente se oscureció y la luz al lado parecía haber sido destruida por alguien. Lin Shio miró a Luoyue en este momento, Luoyue asintió y luego los dos continuaron caminando con cuidado hacia el frente. ¡Bam! 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 Justo cuando los dos pasaron por el lado opuesto, escucharon el sonido de una pelea como si viniera del lado inferior. Todo el edificio pareció temblar ligeramente en este momento. ¿Qué pasó? Sintiendo todo esto, Lin Shio frunció el ceño. Abrió con cuidado la puerta del pasaje seguro, mirando el pasaje de abajo, las cejas de Lin Shio frunciaron el ceño ligeramente. ¿Bajar? Lin Shio lo pensó y dijo en voz alta. ¡Bajar! Luoyue asintió. Mientras caminaba hacia allí, el sonido de la lucha parecía volverse más y más fuerte y la vibración a mi alrededor parecía vibrar más fuerte. ¡Bum! ¡Bum! Un sonido violento continuó sonando y hubo una sensación ensordecedora. ¿Qué está pasando? Lin Shio frunció el ceño, preguntándose si había otros guerreros debajo luchando con los que acababan de bajar de la azotea. No debe estar tramando nada bueno a escabullirse aquí. Al mismo tiempo, en el amplio salón de abajo, un anciano miraba a los hombres de negro frente a él con una sonrisa. Este viejo no parece un hombre simple. Un hombre alto y musculoso entre los hombres vestidos de negro miró al anciano y fue muy cauteloso. ¡Auge! En este momento, un sonido sordo vino de un lado. Mire más de cerca, el hombre que acaba de cortarse el brazo ya se acercó. ¡Capitán! El hombre se veía un poco desagradable y dijo en voz alta cuando miró al hombre alto y musculoso. ¿Cómo pasó esto? Vio que el brazo izquierdo del hombre había sido cortado y todavía goteaba sangre. Conocía dos tipos difíciles. En este momento, el hombre pensó en Udo Yue y Lin Shiui había una pizca de odio en sus ojos. Pensó que podría matar a dos guerreros para aliviar su aburrimiento, pero lo que no esperaba era que él mismo casi muere. Mientras hablaba, tomó un tubo de poción que le entregó uno de los hombres y luego lo derramó directamente sobre su brazo roto. Cuando la poción se vertió sobre la herida, salió una gran cantidad de humo blanco. El intenso dolor hizo que el hombre frunciera el ceño. Pero al momento siguiente, su herida sanó y la sangre dejó de gotear del brazo roto. No. ¿Cuatro está muerto? En ese momento, miró al suelo y vio el cuerpo de un hombre vestido de negro. Al ver esto, la expresión de su rostro cambió. Este era uno de sus miembros y era bastante fuerte, por lo que no esperaba morir. Fue el anciano quien lo hizo. El hombre que era conocido como el capitán miró al anciano con una mirada cautelosa. ¿A él? El hombre se sorprendió por un momento, luego miró hacia el frente y vio al anciano con un chaleco y parecía normal. Si no me equivoco, ustedes fueron los que robaron algo en The Blue City, ¿verdad? El anciano se tocó la barba en este momento, luego los miró y dijo con interés. No es asunto tuyo. Un hombre de negro miró al anciano y luego dijo con un resoplido frío. El anciano lo ignoró y siguió mirándolos. Entonces, vio una gran caja en sus manos y entrecerró los ojos. Parece haber algo extraordinario en ello. Mientras el anciano hablaba, sus expresiones cambiaron. ¿Anciano? ¿Por qué estás aquí? En este momento, Lin-Shiu y Ludo-Yue bajaron y vieron al anciano parado allí. Los ojos de Lin-Shiu se abrieron y preguntaron. Oh. ¿Ustedes también bajaron? El anciano vio a Lin-Shiu y Ludo-Yue bajando del pasaje seguro de allí y dijo con una sonrisa. Ustedes dos y el hombre con el brazo roto vio a Ludo-Yue y Lin-Shiu y sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. No me digas que esos dos guerreros de bajo nivel causaron esto. Un hombre de negro le dijo fríamente al hombre con un brazo roto. Callarse la boca. Fui descuidado. Al escuchar sus palabras, el hombre pareció estar un poco avergonzado y rugió enojado. Mata a este viejo primero, deberías cuidar de esos dos tú mismo. El capitán resopló con frialdad. Tan pronto como dijo eso, los hombres de negro trabajaron juntos y corrieron directamente hacia el anciano. Se movían muy rápidamente como sombras. Lin-Shiu se sorprendió cuando vio esta escena. Esta velocidad, es demasiado rápida, ¿eh? La fuerza de estos guerreros definitivamente ya era de rango 7 e incluso puede haber guerreros de rango 8 entre ellos. Antes de que Lin-Shiu tuviera tiempo de pensar, el hombre que acababa de cortarse el brazo corrió al lado de Lin-Shiu. Chico, esta vez, te mataré. El hombre con el brazo cortado tenía una expresión extremadamente horrible en este momento. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas mientras sostenía una gaga que emitía una luz fría azul pálido en su mano derecha y apuntaba a la cabeza de Lin-Shiu. Esta vez, la velocidad del hombre con el brazo roto parecía haber llegado al extremo, y apareció frente a Lin-Shiu en un instante. Mirando la luz azul claro, la gaga afilada estaba a punto de perforar su cuerpo, las pupilas de los ojos de Lin-Shiu se encogieron repentinamente. En este momento crítico, sin dudarlo, Lin-Shiu activó directamente la habilidad furia. En el momento en que se activó la habilidad furia, las habilidades de Lin-Shiu mejoraron enormemente. Silbido. Originalmente, su daga estaba a punto de perforar el cuerpo de Lin-Shiu, pero en este momento, Lin-Shiu lo esquivó fácilmente. Y mientras esquivaba, la lanza Dark Edge en su mano atravesó directamente el cuerpo del hombre. Zizi. Pero el hombre con el brazo roto reaccionó rápidamente. En este momento, con la daga en la mano, bloqueó directamente la lanza Dark Edge de Lin-Shiu. La punta de la lanza chocó con su daga, produciendo muchas chispas. Has tomado la medicina. El hombre con un brazo amputado miró a Lin-Shiu con ojos fríos y dijo. La fuerza de Lin-Shiu en este momento era completamente diferente a la de la vez anterior, como si de repente se volviera mucho más fuerte. Esta no debería ser la preservación intencional de la fuerza de Lin-Shiu, pero para poder volverse tan fuerte en este corto periodo de tiempo, debe haber tomado la medicina prohibida. Lin-Shiu se burló e ignoró sus palabras mientras su lanza Dark Edge continuaba perforando hacia el cuerpo del hombre. Bajo el estado de furia, la fuerza de Lin-Shiu se ha elevado a un guerrero máximo de rango 6. Junto con la fuerza original de Lin-Shiu, su efectividad de combate fue muy fuerte. Vete al infierno. El hombre con el brazo roto escuchó la burla de Lin-Shiu. En ese momento, sintió como si un guerrero de bajo nivel se hubiera burlado de él y se puso furioso. Mientras esquivaba el ataque de la lanza Dark Edge de Lin-Shiu, la daga en su mano derecha apuñaló a Lin-Shiu nuevamente. Silbido. Después de la batalla de hace un momento, Lin-Shiu también tiene cierta comprensión de los guerreros que usan este tipo de arma de combate cuerpo a cuerpo. En este momento, Lin-Shiu retrocedió directamente y se alejó del hombre. Luego, en el momento siguiente, la Dark Edge Spear en su mano continuó perforando al hombre. Las pupilas de los ojos del hombre con el brazo roto se contrajeron de repente. Si hay una distancia, sería muy difícil causar daño a Lin-Shiu. Y Lin-Shiu también había descubierto claramente esto, por lo que cada vez que atacaba, Lin-Shiu creaba una distancia, luego se daba la vuelta y lo apuñalaba con la Dark Edge Spear. Maldito niño. Aunque el hombre con el brazo roto estaba muy molesto, apretó los dientes, se detuvo y continuó apuñalando el cuerpo de Lin-Shiu, luego retrocedió para evitar el ataque de Lin-Shiu. Pero en este momento, por el rabillo del ojo, vio una luz fría parpadeando a su lado. ¿Qué es esto? Silbido. Antes de que volviera a sus sentidos, una espada larga atravesó su costado, directamente en su ropa y a lo largo de su pecho. Si no hubiera reaccionado rápidamente, estaría a sólo unos milímetros de que la espada atravesara su cuerpo. Eres tú. Tan pronto como el hombre con el brazo roto se dio la vuelta, vio a Ludo-Shiu a su lado. Ludo-Shiu no tenía expresión en este momento, la espada larga en su mano estaba desenvainada y ella continuó apuñalándolo. Perdió un brazo y su fuerza ha bajado mucho. Sin mencionar que Lin-Shiu ahora ha activado la habilidad furia y su fuerza general ha alcanzado su punto máximo. Dan, el hombre con el brazo roto vio la espada que empujó Ludo-Shiu y la bloqueó con su daga instintivamente. Pero la espada de Ludo-Shiu era realmente demasiado fuerte y la mano del hombre que sostenía la daga estaba entumecida. En el momento siguiente, la daga en su mano salió volando de repente. Pavor del Fénix. Justo cuando había una expresión de pánico en su rostro, el rugido de Lin-Shiu vino del otro lado. Miró hacia un lado instintivamente sólo para ver pájaros en llamas cargando hacia él. No podía esquivarlos. Auge. Cuando los pájaros en llamas golpearon su cuerpo, hubo un fuerte ruido y el suelo tembló. Todas las cosas circundantes fueron sacudidas y una gran cantidad de grava se precipitó, lo que provocó que Lin-Shiu bloqueara sus ojos con el brazo. Los pájaros en llamas se convirtieron en un tornado de llamas, rodearon al hombre con el brazo roto, girando frenéticamente. A. El hombre con el brazo roto dejó escapar un rugido, luchando frenéticamente entre las llamas. En el momento siguiente, su voz luchando se hizo más pequeña y las llamas comenzaron a disminuir gradualmente. Auge. Con otro sonido explosivo, la llama desapareció instantáneamente y el hombre con el brazo roto se convirtió en un cadáver carbonizado. ¿Estallido? Al ver esto, el cuerpo de Lin-Shiu también se sintió un poco cansado y su lanza dark edge se clavó en el suelo. Ludo-Yue, Lin-Shiu miró a Ludo-Yue y cuando estaba a punto de decir algo, vio a Ludo-Yue mirando al frente, con un raro toque de sorpresa en sus ojos. ¿Qué pasó? Lin-Shiu se sorprendió. En este momento, inconscientemente miró frente a él e inmediatamente vio la figura del anciano y los hombres de negro tirados en el suelo. Maldición. Al ver esta escena, Lin-Shiu no pudo evitar maldecir. Debido a que Lin-Shiu acababa de sentir la fuerza de los hombres de negro, deberían ser incluso más fuertes que la fuerza del hombre con un brazo amputado. Pero lo que no esperaba era que los hombres de negro fueran derribados por el anciano de aspecto normal. Soy viejo, no me he mudado en mucho tiempo. En este momento, el anciano movió su cuerpo y se estiró, haciendo crujir sus articulaciones. Miró hacia el frente, y había un hombre de negro al final que no se había caído. El hombre de negro miró al anciano y apretó con fuerza la caja en su mano. Al ver a sus camaradas en el suelo y gimiendo con las articulaciones torcidas, el sudor frío goteaba de su frente. Fuerte, él es demasiado fuerte. ¿Quién es este anciano? Al momento siguiente, llegó la caja y corrió hacia el pasaje seguro a un lado. Huir. Solo podía huir. Aunque era un guerrero pico de rango 7, no esperaba que con tanta gente en su equipo, todavía no pudieran derrotar al anciano, por lo que obviamente no tenía ninguna posibilidad. Y él era la persona más habilidosa del equipo. Por lo tanto, él fue quien guardó el artículo en la caja. En este momento, activó su mente y su cuerpo se convirtió instantáneamente en una sombra negra. Luego, desapareció en el lugar y estaba a punto de salir corriendo por la puerta del pasaje seguro. ¿A dónde vas? Al ver que estaba a punto de irse, el anciano apareció en la puerta, luego levantó el pie para pisar la viga de la puerta y le dijo a la figura negra frente a él. ¿Cómo puede ser? En este momento, el hombre vio al anciano frente a él, y había una mirada extremadamente sorprendida en su rostro. En solo un segundo, este anciano apareció aquí desde el otro lado. ¡Qué velocidad aterradora! Cortejando a la muerte. En este momento, los ojos del hombre revelaron un toque de maldad cuando golpeó la caja que sostenía en su mano directamente en la cabeza del anciano. ¿Estallido? Pero en este momento, descubrió que su muñeca estaba apretada firmemente como tenazas de hierro. ¡Tú! Se miró la muñeca y las pupilas de sus ojos se contrajeron. Apretó su mano derecha con tanta fuerza que sus venas sobresalieron y la golpeó en la cabeza del anciano nuevamente. ¿Estallido? Pero seguía siendo lo mismo que antes. El anciano le pellizcó la muñeca con fuerza antes de que el puño del hombre saliera disparado. Quería patear la entrepierna del anciano con su pie derecho, pero tan pronto como levantó la pierna, el pie del anciano golpeó la parte posterior de su pie y ni siquiera tuvo la oportunidad de levantar el pie. No puedes tratar con el viejo así, joven. El anciano, que había visto claramente sus intenciones, sonrió y, al momento siguiente, usó la fuerza en su mano. Haga clic, haga clic, haga clic. Los brazos del hombre eran como bambú verde retorcido, dejando escapar un sonido nítido. A. Sus manos fueron retorcidas por el anciano y el intenso dolor hizo que el hombre llorara. Auge. En el momento siguiente, cuando el anciano levantó el pie, pateó al hombre y golpeó la pared detrás de él. El hombre estaba muy mareado. Después de hacer todo esto, el anciano se sacudió el polvo de la ropa y miró la caja en el suelo con una sonrisa interesante. ¿Por qué, sorprendido? El anciano miró a Lin Shiu y Luoyue, luego dijo con una sonrisa en su rostro. Lin Shiu recobró el sentido y miró al anciano con una mirada defensiva. Este anciano era tan fuerte que Lin Shiu se sintió bastante amenazado. De cualquier manera, ¿quién es usted? Luoyue miró al anciano y dijo con frialdad. Este nivel de fuerza no era lo que un guerrero ordinario puede lograr. Soy un anciano. El anciano sonrió en este momento, luego tomó la caja para observarla, y lentamente, encontró un botón en la caja. Hacer clic. Cuando el anciano presionó el botón, un sonido nítido sonó al instante. La caja comenzó a abrirse lentamente. Y en este momento, Lin Shiu pudo ver una tenue luz azul en la caja. Así que ustedes realmente lo robaron. El anciano miró a los hombres de negro en el suelo cuyas manos y pies estaban rotos y dijo en voz alta. ¿Quieres echar un vistazo? Esto es muy raro. Dijo el anciano. Lin Shiu estaba atónito. En este momento, él y Luoyue se miraron, asintieron y se acercaron. Este anciano no debería tener malicia hacia sí mismo y Luoyue. Si hace un movimiento, Lin Shiu y Luoyue serían derribados incluso antes de que pudieran atacar. En este momento, Lin Shiu se acercó y vio la piedra en la caja. La piedra era de color azul claro con muchos puntos de luz, era hermosa. La superficie de la piedra era como un cielo estrellado. ¿Es este el mineral alienígena? Preguntó Lin Shiu. Este mineral alienígena era exactamente el mismo que le mostró Zen Rui. Debe ser correcto, esta cosa debe ser el mineral alienígena perdido, que fue robado por este grupo de personas. ¡Wow! Al mismo tiempo, Lin Shiu podía escuchar claramente un sonido proveniente del exterior. ¿Qué está sucediendo? Lin Shiu escuchó este sonido, miró por la enorme ventana francesa y vio muchos aviones volando hacia la parte superior del edificio de la Academia de la Región Sagrada. Todo sucedió en apenas 10 minutos. Esas fuerzas gubernamentales en The Air Plus City parecían haber descubierto que este grupo de personas había entrado al edificio desde el techo. Parece que vendrán muy pronto. La boca del anciano se curvó en este momento, y luego miró a Lin Shiu y Luroyue y dijo en voz alta. ¿Chicos, quieren esto? El anciano sostuvo la caja con la mano derecha y luego les dijo a Lin Shiu y Luroyue. Lin Shiu miró fijamente esta pieza de mineral alienígena que parecía una estrella brillante y quedó atónita. Esta cosa es material de primera calidad para forjar armas, si agrega este material y continúa forjando su lanza, se volverá más fuerte. El anciano continuó. ¿Debes saber que este es un material raro y precioso para forjar armas? ¿Es un artículo tan bueno y quieres dármelo? Lin Shiu no era un tonto, no existe tal cosa como una comida gratis. Lin Shiu se burló en este momento y le preguntó al anciano. Y esa gente va a venir pronto. Cuando eso suceda, definitivamente se llevarán esta cosa. Obviamente tengo una manera. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, el anciano no se enojó y todavía habló con una sonrisa. Probablemente necesiten entre 6 y 7 minutos para bajar. Si ambos pueden golpearme con un puñetazo en 5 minutos, este pedazo de mineral es suyo. El anciano miró a Lin Shiu y Luoyue y dijo. Hace mucho tiempo que no me muevo y todavía no me rasco esta picazón. Los ojos de Lin Shiu se entrecerraron cuando escuchó las palabras del anciano. ¿Hablas en serio? Por supuesto, no estoy mintiendo y no hay necesidad de eso. El anciano sonrió, luego puso la caja que contenía el mineral alienígena directamente en el suelo. Sin embargo, si me lo diste y me lo quitaron, ¿no es lo mismo que no dármelo en absoluto? En este momento, Lin Shiu parecía haber pensado en algo y luego dijo con impotencia. Los soldados en The Blue City estaban a punto de aterrizar en el techo de este edificio. No pasaría mucho tiempo antes de que llegaran, así que incluso si tuviera el mineral alienígena, lo recuperarían por la fuerza. No tienes que preocuparte por eso, yo tengo mi camino. Dijo el anciano con una sonrisa. Luoyue y Lin Shiu se miraron y luego asintieron. ¿Qué tal este juego? El anciano miró a Lin Shiu y Luoyue y se rió. Seguro. Lin Shiu asintió y al momento siguiente, se movió de inmediato. Con un chasquido, la figura de Lin Shiu apareció detrás del anciano y sin dudarlo, le golpeó la espalda con un puño. Este anciano era muy fuerte y Lin Shiu no pensó que pudiera matar a este anciano con este golpe. Pero justo cuando el puño de Lin Shiu estaba a punto de golpear la espalda del anciano, el anciano desapareció de repente. Y el puño de Lin Shiu golpeó el aire y se dirigía hacia Luoyue, que estaba al frente. Pero, afortunadamente, Lin Shiu se contuvo y no golpeó directamente a Luoyue. Lin Shiu suspirió de alivio y vio que Luoyue lo miraba con ojos fríos. Lin Shiu se sorprendió, luego miró más de cerca y descubrió que su puño estaba en realidad frente al pecho de Luoyue en este momento, casi tocándolo. Ejem, no quise decirle eso. Lin Shiu dijo, un poco avergonzado. Él está por allá. Luoyue puso los ojos en blanco hacia Lin Shiu y dijo claramente. Lin Shiu miró hacia un lado instintivamente e inmediatamente vio la figura del anciano. El anciano estaba sonriendo a Lin Shiu en este momento. Luego, hizo una seña a Lin Shiu con el dedo. Maldita sea. Lin Shiu vio esta escena y se puso serio. Todavía le quedaban exactamente 5 minutos antes del final de su furia. Dentro de estos 5 minutos, debe encontrar una oportunidad para atacar a este anciano. Aunque este anciano es fuerte, Lin Shiu debería poder tocar las esquinas de su ropa cuando está estallando con todas sus fuerzas, ¿verdad? Al mismo tiempo, Luoyue también apuñaló la espada larga en el suelo y, al momento siguiente, corrió directamente al lado del anciano. Aunque, la velocidad de Luoyue también fue muy rápida, como un fantasma, y... Apareció frente al anciano con el puño a punto de golpear su cabeza. Pero el anciano inclinó ligeramente la cabeza y esquivó el golpe de Luoyue. Niña, tu puño es bastante feroz. En este momento, el anciano de repente sonrió y dijo... Luoyue ignoró las palabras del anciano y lanzó sus golpes en este momento. Su puño era como fantasmas y la velocidad era muy rápida. Luoyue no solo era buena usando una espada, sino que también era buena con los puños. Pero aún así, Lin Xiu todavía no pudo golpearlo. ¿Qué estaba pasando exactamente? Lin Xiu miró esta escena y se avergonzó. Este anciano era de hecho demasiado fuerte. Es realmente sorprendente que pudiera hacer esto solo confiando en la fuerte velocidad de respuesta de su cuerpo sin usar ninguna habilidad corporal. Pero el mineral alienígena era realmente bueno si podía conseguirlo. Con este pensamiento, Lin Xiu corrió al frente. Bajo el asedio de las dos personas, el anciano parecía estar menos relajado. Interesante. Dijo el anciano mientras esquivaba los ataques de Lin Xiu y Luoyue. Aunque el anciano parecía estar un poco estresado por las dos personas que atacaban al mismo tiempo, esquivó cada golpe. Y cada vez, esquivó con un espacio tan pequeño. ¿Fue intencional? En este momento, al ver que su puño volvía a perder al anciano, Lin Xiu no pudo evitar pensar. Te quedan dos minutos. El anciano esquivó los puños con facilidad y dijo sin sonrojarse ni jadear. Hay alguien detrás. En este momento, Lin Xiu de repente dejó de atacar, luego señaló hacia el otro lado y gritó. Oh. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, el anciano inconscientemente giró la cabeza y miró hacia allí. Buena oportunidad. Al ver esto, Lin Xiu reveló un toque de sorpresa en su rostro. Aprovechó la oportunidad y atacó directamente el cuerpo del anciano con un puño. ¿Estallido? En este momento, su puño estaba a punto de golpear el cuerpo del anciano, pero se escuchó un sonido sordo y el cuerpo de Lin Xiu salió volando como una cometa rota. Tan cerca, tan cerca, casi pierdo. La pierna del anciano se levantó en este momento y dijo con una sonrisa mientras miraba a Lin Xiu en la distancia. Niño, eres bastante astuto. Maldita sea. Lin Xiu se puso de pie. No dije que no atacaría. El anciano dijo en voz alta mientras evitaba el ataque del Uruyue. Pero en este momento, pareció sentir algo, levantó las cejas y luego su cuerpo desapareció al instante. ¿Auge? En este momento, el puño del Uruyue hizo un hoyo en el suelo. Lin Xiu notó la mirada en el rostro del Uruyue y parecía volverse cada vez más frío. ¿HMM? ¿Eres de allí también? El anciano que ya había saltado al otro lado en este momento miró al Uruyue con una mirada de sorpresa. Uruyue no respondió al anciano. En este momento, miró al anciano y luego caminó lentamente hacia adelante. Había algo mal, Uruyue parecía un poco fuera de lugar. Lin Xiu sintió claramente la fuerte aura asesina de Uruyue y la frialdad en sus ojos se volvió más intensa. ¿Uruyue? Dijo Lin Xiu. Pero Uruyue no respondió a Lin Xiu e inmediatamente desapareció justo cuando estaba a punto de tocar al anciano. Ella se ha ido. Cuando Lin Xiu vio esta escena, las pupilas de sus ojos se contrajeron. Era la primera vez que Lin Xiu vio a Uruyue lleno de un aura asesina tan fuerte. No había duda de que Uruyue estaba muy serio ahora. Oh. Pareces bastante capaz. El anciano miró a Uruyue, que desapareció frente a él en este momento, un poco sorprendido. Las comisuras de su boca se curvaron. En este momento, el cuerpo de Uruyue apareció frente a él nuevamente. Chasquido chasquido chasquido. Su cuerpo seguía destellando frente al anciano como fantasmas. Lin Xiu estaba muy sorprendido. Esta es la habilidad corporal de Uruyue. En este momento, Lin Xiu miró hacia arriba y no pudo decir dónde aparecería Uruyue. ¡Qué velocidad tan rápida! En el momento siguiente, el puño del anciano que había estado de pie todavía se estrelló contra un costado. ¡Auge! En este momento, cuando una luz fría brilló, el puño del anciano chocó con una daga. Resultó que en ese momento, Uruyue sostuvo una daga junto al anciano y lo apuñaló directamente. Y el puño del anciano parecía muy duro. No sólo estaba perfectamente bien después de chocar con la daga, sino que el fuerte impacto hizo que la mano de Uruyue se adormeciera. En el momento siguiente, esta poderosa fuerza pasó, causando que todo el cuerpo de Uruyue saliera volando detrás. ¿Estallido? Lin Xiu, que estaba en la parte de atrás, vio esta escena, corrió y atrapó a Uruyue. ¿Estás bien? Lin Xiu le dijo a Uruyue que estaba en sus brazos en este momento. Inicialmente, Uruyue quería continuar atacando al anciano, pero en este momento, sus ojos se encontraron con Lin Xiu y la intención asesina en sus ojos pareció desvanecerse. Uruyue sacudió la cabeza y luego miró al anciano, con los ojos llenos de cautela. Niña, ¿dónde aprendiste estas técnicas de matar? El anciano miró a Uruyue y dijo con una sonrisa. Este anciano siempre se veía muy relajado y su fuerza era un poco insondable. Uruyue soltó un resoplido frío y no dijo nada, pero en este momento se cubrió el hombro. ¿Está regresando su lesión? Lin Xiu frunció el ceño cuando vio el movimiento de Uruyue y luego dijo en voz alta. Uruyue negó con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de decir que estaba bien, Lin Xiu se paró frente a ella, luego se dio la vuelta y le sonrió. Déjame ir a continuación. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Uruyue quedó atónito. En este momento, Lin Xiu ya había caminado lentamente hacia el anciano. Este anciano era muy fuerte y tenía una velocidad de reacción rápida, sería imposible usar métodos ordinarios para atacarlo, incluso si él y Uruyue suben al mismo tiempo. Se enteró que... El anciano miró a Lin Xiu con una sonrisa y luego dijo en voz alta. La audición de Lin Xiu era muy buena y podía escuchar los pasos que venían desde arriba. Esa gente ya estaba bajando. Dos minutos, los últimos dos minutos. El anciano estiró sus dos dedos en este momento y luego dijo con una sonrisa. Tan pronto como dijo eso, Lin Xiu ya había corrido hacia él. En este momento, Lin Xiu estalló muy rápidamente, pero para el anciano, estaba lejos de ser suficiente. Chasquido chasquido chasquido. Cuando los puños de Lin Xiu atacaron su cuerpo salvajemente, el anciano siguió esquivando. Ni siquiera podía tocar las esquinas de la ropa del anciano. Y Lin Xiu también notó que el anciano estaba casi inmóvil y no hizo ningún movimiento, solo confió en la poderosa velocidad de reacción de su cuerpo para esquivar los ataques. Quedan diez segundos, parece que ustedes no pueden ganar. El anciano sonrió y dijo mientras se inclinaba hacia un lado evitando otro ataque de puño de Lin Xiu. Sin embargo, Lin Xiu aún no detuvo sus movimientos y continuó atacando al anciano. El puño de Lin Xiu tuvo ráfagas de relámpagos para este golpe e hizo un sonido de crujido. Ya lo dije, no puedes pegarme. Al ver que Lin Xiu parecía estar enojado porque no podía golpearlo e incluso usó su habilidad, el anciano dijo con calma. Lo siento, el juego ha terminado. Justo cuando el rayo estaba a punto de golpear el cuerpo del anciano, el anciano extendió su mano derecha y quiso agarrar el puño de Lin Xiu directamente. Pero en este momento, las pupilas de sus ojos cambiaron repentinamente. Esperar. Silbido. Saltó al otro lado. Auge. Lin Xiu, que apareció de repente detrás de él, pareció golpear el aire en este momento, emitiendo un sonido sordo. Tan cerca. Niño, ¿cómo lo hiciste? El anciano saltó al otro lado en un instante, y sus ojos estaban llenos de sorpresa cuando miró a Lin Xiu. Y el Lin Xiu ahora estaba en su lugar, y dos Lin Xius aparecieron de repente por allí. Tu velocidad de reacción es realmente rápida. Lin Xiu comentó. Justo ahora, Lin Xiu usó imagen de espejo para atacar al anciano por sorpresa, pero su reacción fue demasiado rápida. Pero te golpeé, ¿verdad? Lin Xiu miró al anciano y dijo con una sonrisa. Mirando más de cerca, había una débil marca roja en el brazo del anciano. Esto fue causado por un ligero golpe del puño de Lin Xiu mientras esquivaba. El anciano se sorprendió, luego miró la marca roja en su brazo y no pudo evitar reírse. No está mal, no está mal. Esta es la primera vez que veo esta habilidad. El anciano miró a Lin Xiu con aprobación y dijo. En ese momento, miró hacia un lado y abrió la caja que contenía el mineral alienígena, luego sacó el mineral alienígena que brillaba con una tenue luz azul. Se veía muy llamativo. En este momento, el anciano tomó el mineral alienígena y luego usó la fuerza en sus manos. Haga clic, haga clic, haga clic. Con un sonido claro, este mineral alienígena fue realmente aplastado por la mitad por este anciano. Tú, Lin Xiu estaba desconcertado cuando vio esta escena. ¿Por qué destruyó el mineral alienígena? Lo bueno está dentro. El anciano parecía saber lo que Lin Xiu quería preguntar. En este momento, miró a Lin Xiu y dijo con una extraña sonrisa. Al escuchar sus palabras, Lin Xiu miró hacia el centro del mineral alienígena que había partido por la mitad. Había una luz blanca en medio del mineral alienígena. ¿Qué era esto? Al ver esto, hubo un toque de sorpresa en los ojos de Lin Xiu. Todavía había algo en él. ¿Estallido? En este momento, cuando el anciano tiró el resto del mineral alienígena y después de sacar el objeto en el medio, uno podía ver la cosa parecida al jade que tenía un brillo blanco. Este, es el verdadero mineral alienígena. Esta es la esencia de este mineral. Si usas esta cosa para forjar tu arma, creo que hará que tu arma sea más poderosa. En este momento, dijo el anciano mientras arrojaba el mineral a Lin Xiu. Lin Xiu vio esto y atrapó el objeto instintivamente. Cuando Lin Xiu atrapó la piedra de jade, sintió una sensación cálida y húmeda. Mirando más de cerca, esta cosa parecía jade, emitiendo una luz genue desde el interior hacia el exterior. Esta cosa no era grande, era de forma ovalada, más pequeña que una palma. Lin Xiu se sorprendió cuando vio esto, luego se lo metió en el bolsillo rápidamente. Porque Lin Xiu escuchó el sonido de pasos acercándose. No se mueva. Con un sonido de traqueteo, varios soldados de The Blue City se apresuraron con pistolas láser avanzadas. Las bocas de las armas negras apuntaban directamente a Lin Xiu y otros. Tómalos a todos. En este momento, un hombre de mediana edad que entró con un arma enorme en un traje de batalla gritó. Pero tan pronto como ordenó, miró dentro y su expresión cambió. Shia, anciano Shia. Miró al anciano de allí y su cuerpo y sus labios temblaron. El resto de los soldados querían derribar al anciano, pero no esperaban que su líder pareciera tan sorprendido cuando vio al anciano. ¿Simplemente trajiste gente al edificio de la sucursal de nuestra academia de la región sagrada? El anciano conocido como el de Shia los miró con una extraña sonrisa y dijo en voz alta. Al ver su sonrisa, el cuerpo del hombre que parecía ser muy poderoso en este momento no pudo evitar temblar. Lo siento mucho, estamos buscando a los ladrones. En ese momento, el sudor frío comenzó a fluir por la frente del hombre de mediana edad. Aunque sabía que esta era una rama de la academia de la región sagrada y sería un poco problemático, nunca pensó que este anciano estaría aquí. Uno debe saber que en el área de Waxia, nadie se atreve a ofenderlo. Me he ocupado de eso. El élder Shia se cepilló las mangas en este momento y luego dijo débilmente. Tan pronto como dijo eso, el resto de los soldados miraron a las personas de negro tiradas en el suelo con las manos y los pies doblados en un estado torcido. El hombre de mediana edad miró a su alrededor en este momento, como si estuviera buscando algo. Aquí. El élder Shia parecía saber lo que estaba buscando. En este momento, lo miró y dijo en voz alta. Al escuchar las palabras del élder Shia, miró hacia el frente y de repente vio a los dos orcos alienígenas en el suelo. Lo encontré. Al ver esto, sus ojos se iluminaron y se apresuró. Pero lo que no esperaba era que en este momento, el mineral alienígena se hubiera roto en dos pedazos por razones desconocidas. ¿Qué está pasando exactamente? Lo rompieron. El viejo Shia lo miró fijamente y luego dijo directamente. La boca de Lin Shiu se contrajo cuando escuchó al anciano mentir sin pestañear. Pero no podía decir nada en este momento, después de todo, el mineral alienígena ahora estaba con él. Y con la mejora de su fuerza actual, el peso y la nitidez de su Darker Gespear ya no podían satisfacerlo. Si continuaba forjándolo con los materiales, la Darker Gespear probablemente se actualizaría nuevamente. El hombre de mediana edad la sintió. En este momento, no esperaba que el anciano mintiera y recogió el mineral alienígena. Aunque este mineral alienígena se partió en dos mitades, su cuerpo todavía emana mucha luz azul tenue. Además del objeto en medio del mineral alienígena, las cosas restantes también fueron muy útiles. —¿Por qué está un poco vacío en el medio? —dijo el hombre de mediana edad mientras sostenía el mineral alienígena que se rompió en dos pedazos. Parecía un poco confundido en este momento, pero no pensó mucho. —Tal vez es originalmente así. En este momento, hubo una voz del otro lado. Lin Shiu miró al frente y vio a Zen Rui. —Bueno, es posible. El hombre de mediana edad la sintió, luego tomó la cosa y la puso en la caja en el suelo. —Llévatelos a todos. Miró a los hombres de negro en el suelo y dijo de repente. —Sí. Tan pronto como dijo eso, los hombres de negro que cayeron al suelo fueron llevados por estos soldados. —Hermano Lin y señorita Lu, ustedes también están aquí. Zen Rui obvió a Luoyue y Lin Shiu y dijo, un poco sorprendido en este momento. —Sí. Lin Shiu asintió, pero Luoyue seguía siendo el mismo de siempre, parecía un poco frío. Lin Shiu no se sorprendió. En este momento, Lin Shiu miró hacia el frente y de repente vio al hombre de mediana edad que sostenía la caja, mirando el mineral alienígena dentro, como si todavía estuviera un poco confundido. Al ver esto, Lin Shiu de repente se atragantó, preguntándose si se daría cuenta de que algo andaba mal. Pero cuando Lin Shiu dejó escapar un suspiro de alivio, cerró la caja directamente y siguió a los soldados hasta la parte superior del edificio y se fue. —Mañana podemos irnos, ¿verdad? Lin Shiu miró a Zen Rui y dijo en voz alta. —Por supuesto que puede. Zen Rui asintió y luego sonrió. —Zen Rui, date prisa. Al mismo tiempo, hubo un sonido del pasaje seguro. —Próximo. Zen Rui respondió. —Me iré ahora y eres bienvenido a venir y quedarte en The Blue City en el futuro. Zen Rui miró a Lin Shiu en este momento, luego sonrió y dijo en voz alta. —En, adiós Lin Shiu asintió y dijo en voz alta como si nada hubiera pasado. Cuando se fue, Lin Shiu suspiró aliviado, luego miró al anciano y dijo. —Esas personas fueron llevadas, ¿podrían? —Este capítulo llegó gracias a SQ Novela Ligeras, dale like, comparte y suscríbete. —No, no lo dirían. El anciano negó con la cabeza en este momento. Sabía que lo que Lin Shiu quería decir era si la gente de negro les diría a los soldados que lo vieron sacar el contenido del mineral alienígena. Lin Shiu asintió cuando escuchó su afirmación. —Pero tengo mucha curiosidad, ¿cómo lo hiciste exactamente? El anciano se tocó la barba blanca en este momento, luego miró a Lin Shiu y dijo en voz alta. —Esto es un secreto. Lin Shiu también dijo misteriosamente en este momento. —Esta era una de las habilidades en su sistema. Por supuesto, no podía decírselo a los demás por casualidad, e incluso si lo dijera, es posible que la gente no lo crea. —Ja ja ja, interesante, interesante. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, el anciano se rió y no estaba enojado en absoluto. —Por cierto, tienes que pagar por las cosas dañadas aquí. El anciano miró a su alrededor en este momento y luego dijo naturalmente. Al escuchar esto, los ojos de Lin Shiu se abrieron y no pudo evitar maldecir por dentro. —Maldita sea, ¿no fue causado por ti cuando peleabas con ellos? —Este viejo era demasiado desvergonzado, ¿quieres escanearlo por su dinero? —Pagaré por el mío, pero estos daños aquí fueron causados. —Por tus llamas, ¿verdad? El anciano señaló la destrucción causada por el ave Ocezo en Ixte Lin Shiu. En este momento, la boca de Lin Shiu se torció y su cabeza estaba llena de líneas negras. —¿Cuánto cuesta? Aunque un poco reacio, Lin Shiu todavía preguntó. —Déjame calcular. El anciano sonrió, muy satisfecho en este momento, luego miró los edificios destruidos y sacó una mini calculadora. Luego, dijo. —Te daré un descuento. El costo es un total de 500,000 monedas de la unión. Al escuchar esto, Lin Shiu se tambaleó, luego abrió mucho los ojos y dijo. —¿Por qué tanto? —Esto fue básicamente un robo a... —¿Quieres que te dé un desglose? El anciano levantó la ceja en este momento. Al escuchar su balbuceo, la boca de Lin Shiu se torció. —Está bien, te pagaré, te pagaré. Lin Shiu sostuvo su frente en este momento y dijo. —Es, está bien. El anciano asintió satisfecho. Luego sacó una máquina de cartas de la nada y le dijo a Lin Shiu. —Deslízalo. Lin Shiu miró al anciano y sacó una tarjeta de su bolsillo. Cuando regresó del bosque oscuro, vendió algunos materiales en el pequeño pueblo de allí, por lo que todavía tenía muchas Union Coins en la tarjeta. Al ver a Lin Shiu sacar las 500,000 monedas de la unión en la tarjeta, el anciano sonrió satisfecho. —Vamos. Lin Shiu miró al Uruyue y dijo. —Este viejo era demasiado miserable, ¿quién sabe cuánto los engañaría el viejo si continuaban quedándose aquí? Uruyue asintió. En este momento, sacó el teléfono mientras caminaba y parecía estar buscando algo. —Esperar. —Justo cuando Lin Shiu y Uruyue estaban a punto de regresar al lado superior, el anciano llamó de repente. —¿Qué? Lin Shiu se volvió, miró al anciano y dijo en voz alta. —¿Este viejo todavía quiere engañarlo? —Mañana a las 8 de la mañana, habrá un avión especial para llevarte de regreso a la Academia de la Región Sagrada. El anciano se acarició la barba y luego dijo con una sonrisa. —¿Tenemos que pagar? Lin Shiu preguntó instintivamente. —Ja ja ja, por supuesto que no. Al escuchar las palabras de Lin Shiu en este momento, el anciano sonrió. Lin Shiu curvó los labios y luego ignoró al anciano mientras miraba hacia las escaleras. Ya no había ningún sonido proveniente del lado superior, esas personas deberían haberse ido. —¡Qué joven tan interesante! En este momento, sólo quedaba el anciano. Mirando el desorden a su alrededor, se tocó la barba y dijo con una sonrisa. —Esa chica, debería ser de la familia Lu, ¿verdad? ¡Qué interesante! ¿La familia Lu pasaría el rato con la gente común? —Interesante, interesante. Lu Yue y Lin Shiu ahora se han acercado. Volviendo a la habitación, Lin Shiu se estiró. Si estas personas no hubieran venido esta noche, habría podido sumergirse en un cómodo baño de aguas termales. Con Lu Yue, una imagen pareció aparecer en la mente de Lin Shiu y tragó. En este momento, miró a Lu Yue, que caminaba a su lado, y vio que estaba mirando la pantalla del teléfono, como si mirara algo, su rostro también mostraba una expresión rara y cautelosa. —¿Qué ocurre? Al ver esto, preguntó Lin Shiu. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, Lu Yue tomó el teléfono y se lo entregó. Lin Shiu se sorprendió y luego tomó el teléfono móvil de Lu Yue. Mirando el contenido que se muestra en el teléfono móvil, Lin Shiu no pudo evitar mirar. Porque la imagen en el teléfono era el anciano de hace un momento. Y mirando esta interfaz, parecía ser el sitio web de Warrior Union. Lin Shiu deslizó hacia abajo la pantalla en este momento y vio la siguiente introducción. Introducción. Shia Xin, vicepresidente de la Unión de Guerreros. Uno de los fundadores de la Academia de la Región Sagrada. Y, y, maldición. Los ojos de Lin Shiu se abrieron cuando vio la lista de sus títulos a continuación. Este anciano no sólo era uno de los fundadores de la Academia de la Región Sagrada, sino también el vicepresidente de la Unión de Guerreros. Pensando en esto, Lin Shiu jadeó. Este viejo es demasiado poderoso, ¿eh? ¿Cuándo te enteraste? Lin Shiu no pudo evitar tragar en secreto en este momento y dijo. ¿Quién hubiera pensado que este anciano que parecía tan mezquino era en realidad tan poderoso? No es de extrañar que lograra lidiar con los guerreros de negro tan fácilmente. Cuando lo llamaron anciano Shia. Lu Yue dijo a la ligera. Pero la diferencia entre este foto y cómo se ve en la vida real es bastante grande. Lin Shiu curvó los labios, pensando en cómo el anciano le engañó su dinero, no pudo evitar quejarse. Cuando los dos regresaron a la habitación, Lin Shiu ya no tenía sueño. Entró en el campo de entrenamiento y se sentó con las piernas cruzadas, luego comenzó la técnica de cultivo. En este momento, el mineral extraño en el bolsillo de Lin Shiu parecía brillar a través de su ropa. ¿Eh? Lin Shiu pareció sentir algo mientras cultivaba con los ojos cerrados y los abrió de inmediato. Entonces vio una luz blanca brillando a través de su bolsillo. ¿Qué está pasando? Lin Shiu inconscientemente sacó el mineral de jade de su bolsillo. En este momento, el mineral parece estar emitiendo luz blanca. Y Lin Shiu también sintió que el jade parecía tener una sensación muy cálida y gentil. Pero cuando Lin Shiu sacó el jade, la luz del jade pareció debilitarse lentamente nuevamente. ¿Qué está pasando exactamente? Cuando estabas ejecutando la técnica de cultivo, este mineral probablemente reaccionó. Lu Ye, que estaba al lado de Lin Shiu, miró este mineral alienígena y dijo en voz alta. ¿Cuando te estás cultivando, sentiste algo? Al escuchar las palabras de Lu Ye, Lin Shiu se sorprendió y luego, inconscientemente, comenzó la técnica de cultivo nuevamente. Pronto, cuando el cuerpo de Lin Shiu estaba absorbiendo la energía en el aire, Lin Shiu pudo sentir claramente que su velocidad de cultivo parecía haberse fortalecido ligeramente. Este y... Lin Shiu se sorprendió en este momento y cuando miró más de cerca, la luz del mineral alienígena parecía haberse vuelto un poco más fuerte. Esta cosa parece ser útil para el cultivo. Lin Shiu miró el mineral alienígena en su mano y luego dijo en voz alta. Pero, ¿cómo se forja este mineral junto con Darker Gespear? Lin Shiu miró a Darker Gespear a su lado y murmuró para sí mismo. El anciano dijo que esta cosa era un excelente material de forja y con su estatus, no debería estar mintiéndole. Pero Lin Shiu no estaba familiarizado con este aspecto de la forja y Lin Shiu estaba un poco preocupado si dejaba que alguien más lo forjara por él. Después de todo, este mineral era muy valioso y era del tipo que solo se puede descubrir y no buscar. De lo contrario, estas personas en The Air Plus City no harían tanto alboroto y querrían recuperarlo. Habrá una manera. Luoyue dijo con una sonrisa significativa en este momento. Al ver esto, Lin Shiu quiso decir algo cuando vio que Luoyue ya estaba sentada en el suelo con los ojos cerrados y practicaba la técnica de cultivo. Lin Shiu no pudo evitar curvar los labios cuando vio esta escena y también cerró los ojos para practicar. Ya no tenían sueño en medio de la noche. Pronto, fue a la mañana siguiente. Tan pronto como Lin Shiu abrió los ojos, sintió una luz genue brillando en sus ojos. ¿Tan temprano? Abrió los ojos y vio que Luoyue se había puesto de pie, luego se sentó junto a la computadora no muy lejos, escribiendo en el teclado rápidamente, como si estuviera buscando algo. Sí. Luoyue asintió y dijo mientras miraba la pantalla de la computadora. Ya casi es hora, bajemos primero. Lin Shiu miró el reloj de pared. Eran las 7 de la mañana. Según dijo el anciano, alrededor de las 8 de la mañana de hoy, podrían tomar la nave espacial y partir. Seguro. Lin Shiu se estiró y luego se puso de pie. Después de lavarse, cargó su mochila y sostuvo la Darker Gespear, luego se fue del lugar con Luoyue, quien ya estaba preparada. Tomaron el ascensor y rápidamente llegaron al primer piso. En ese momento, en la recepción del pasillo, ya había miembros del personal uniformados. ¿Eh? ¿Qué pasa con el anciano? Lin Shiu estaba un poco confundido, luego se acercó a la recepción. Este anciano parecía haber desaparecido hoy. Un miembro del personal en la recepción miró fijamente a Lin Shiu y Luoyue que llegaron en ese momento, miró más de cerca, luego pareció saber quiénes eran y luego dijo en voz alta. ¿Son el señor Lin y la señorita Lu? Aunque Lin Shiu estaba un poco sorprendida de cómo lo reconoció a él y a Luoyue, su información ya estaba ingresada cuando se registraron en este lugar, por lo que no fue extraño. Sí. Lin Shiu asintió y cuando estaba a punto de decir algo, la mujer con el uniforme de trabajo de la Academia de la Región Sagrada continuó diciendo. ¿Dean Shia ha hecho arreglos para ti? Puedes ir a la sala de espera en el nivel superior. ¿A dónde fue él? Preguntó Lin Shiu. La mujer se congeló por un momento, luego mostró una sonrisa estándar y dijo. No sabemos dónde está el decano. Con la mujer a la cabeza, Lin Shiu y Luoyue alcanzaron rápidamente el techo. No muy lejos del techo del edificio, había algunos miembros del personal que estaban reparando algunos edificios al costado. Estos edificios deben haber sido destruidos anoche. Por cierto, el decano me pidió que te diera esto. Mientras Lin Shiu y Luoyue estaban sentados en las sillas esperando que despegara la nave espacial, el miembro del personal sacó dos tarjetas dobladas de sus bolsillos y se las entregó a Lin Shiu y Luoyue respectivamente. ¿Qué es esto? Lin Shiu se sorprendió, pero aún así tomó la tarjeta roja doblada. Haré un movimiento primero. La mujer sonrió en este momento, luego se fue. Lin Shiu miró la tarjeta doblada en su mano, solo para ver la tarjeta roja con el logotipo de Guardián Unión, que parecía muy dominante. ¿Qué es esto? Lin Shiu tenía un poco de curiosidad, luego desdobló la tarjeta. ¿Tarjeta de invitación? Mirando más de cerca, resultó ser una carta de invitación para participar en la evaluación del guerrero. Evaluación del guerrero, recuerdo que ya participé en ella, se dijo Lin Shiu a sí mismo. No. Pero en este momento, Luoyue de repente negó con la cabeza. Esta es la evaluación del guerrero estelar. Evaluación del guerrero estelar. Podría ser y... Lin Shiu todavía estaba un poco aturdido, pero al momento siguiente, Lin Shiu se dio cuenta de repente. Además de la evaluación de calificación de guerrero, también hubo una evaluación de guerrero estelar a continuación. Las diferentes clasificaciones de estrellas tienen diferentes estados en Warrior Unión y los Warriors de Alta Estrella podrían participar en algunas reuniones de Warrior Unión. Esto jugaría un papel importante en la postulación a puestos importantes en el sindicato de guerreros en el futuro. Básicamente, mientras participes en la evaluación del guerrero estelar, podrías convertirte con éxito en un guerrero estelar, incluso si eres un guerrero de una estrella, es increíble. Mirando más de cerca, había un tiempo al final de esta carta de invitación. Febrero del próximo año. Podemos lograrlo, dijo Luoyue con indiferencia en este momento. Lin Shiu asintió. Todavía queda más de medio año de tiempo de preparación. La evaluación de Star Warrior no era una evaluación de guerrero ordinaria y había una gran cantidad de solicitantes, pero un número limitado de lugares y sólo una pequeña cantidad de personas podía participar. Estas dos cartas de invitación fueron muy importantes. Los dos no esperaron mucho cuando una pequeña nave espacial aterrizó en la parte superior de este edificio. Ambos se acercaron y después de pasar por el escaneo de seguridad, comenzaron a abordar. En este momento, no sólo Lin Shiu y Luoyue estaban abordando, sino que también había algunos jóvenes guerreros que también ingresaron a la nave espacial. Lin Shiu sabía que estos guerreros debían ser como él y eran esos guerreros que salían para completar una tarea. Aunque la nave espacial no era muy grande, estaba muy vacía y había muchas mesas y sillas y un bar. Finalmente vamos a volver. Lin Shiu se sentó en una silla junto a una mesa redonda de vidrio, luego se estiró y dijo. Luoyue le dio a Lin Shiu una mirada en blanco en este momento, luego sacó su teléfono móvil en busca de información. Te ves bonita cuando no estás helada. Lin Shiu se alegró cuando vio a Luoyue mirándolo en blanco y comentó. Desde la primera interacción con Luoyue hasta ahora, Lin Shiu rara vez vio a Luoyue con otras expresiones. Especialmente antes, tenía cara de póker todo el día y no había alegría, ira, tristeza o felicidad en absoluto. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, Luoyue miró a Lin Shiu y luego continuó mirando la información en el teléfono, ignorando a Lin Shiu. Lin Shiu curvó los labios y tan pronto como la nave espacial despegó, Lin Shiu miró a su alrededor y descubrió que parecía haber bebidas de autoservicio y bebidas en el mostrador de allí. ¿Te gustaría una taza de café? Lin Shiu le dijo a Luoyue. Luoyue asintió levemente, aún mirando la información en el teléfono como si estuviera revisando algo. Lin Shiu también tenía un poco de curiosidad acerca de lo que estaba buscando Luoyue. Luoyue parecía un poco misterioso, lo que hizo que Lin Shiu tuviera aún más curiosidad. Sacudió la cabeza y se dirigió a la barra. Después de que Lin Shiu preparó dos tazas de café, sostuvo las tazas de café y se acercó. Pero en este momento, un hombre se sentó en el asiento junto a Luoyue como si quisiera hablar con Luoyue. Lin Shiu no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando vio esto. ¿También eres estudiante de la Academia de la Región Sagrada? El guerrero vestía un traje de combate blanco y parecía limpio y guapo. En este momento, miró a Luoyue a su lado y preguntó. Desde el momento en que abordó el avión, notó a Luoyue. Era la primera vez que veía a una chica tan hermosa que era exquisita como una muñeca de porcelana. Le picaba el corazón y finalmente no pudo evitar acercarse para entablar una conversación. Porque sabía que si renunciaba a esta oportunidad de entablar una conversación, no sería tan fácil conocer a Luoyue en el futuro. En este momento, miró a Luoyue mientras esperaba su respuesta. Pero los ojos de Luoyue todavía estaban mirando la pantalla del teléfono y no lo miraron en absoluto. Esto de repente hizo que el hombre se sintiera un poco incómodo, pero en ese momento todavía sonrió y dijo. Mi nombre es Zan Lian Kian, estudiante de segundo año en la Academia de la Región Sagrada. Acabo de regresar de la ciudad desierta. Zan Lian Kian dijo con un poco de orgullo en este momento. De Eblus y Tierra equivalente a una estación de transferencia. Desde aquí, puede llegar no solo al bosque oscuro sino también a otras áreas más peligrosas. Por lo tanto, se estableció aquí una rama de la Academia de la Región Sagrada. La ciudad desierta era un área peligrosa comparable al bosque oscuro. Sería extremadamente peligroso para los guerreros ordinarios ir allí. Pero Luoyue todavía lo ignoró en este momento, lo que lo hizo fruncir el ceño. ¿Escuchaste lo que dije? Zan Lian Kian dijo mientras se inclinaba hacia Luoyue en este momento. ¿Silbido? Pero justo cuando estaba a punto de acercarse a Luoyue, escuchó un silbido. En este momento, una luz fría brilló. Al ver la repentina luz fría, las pupilas de los ojos superficiales de Zan Lian se contrajeron. Al momento siguiente, encontró una raga afilada a aparecer frente a sus ojos. Acércate y mueres. Luoyue dijo con indiferencia mientras miraba la pantalla del teléfono que sostenía en su mano izquierda. Zan Lian Kian se sobresaltó en este momento. No esperaba que Luoyue, una mujer que se veía tan hermosa, fuera tan despiadada. Oye, a ella no le gusta que la molesten. Deberías volver a tu lugar. Lin Xiu se acercó en este momento, luego puso una taza de café frente a Luoyue y luego habló con Zan Lian Kian. Zan Lian Kian miró a Lin Xiu que pasó y su rostro se volvió un poco desagradable. Eres un estudiante de primer año, ¿verdad? Amenazarme con un arma, ¿no es demasiado? Zan Lian Kian continuó sentado en la silla, reacio a moverse. Miró a Lin Xiu y descubrió que Lin Xiu y Luoyue eran muy jóvenes, parecían tener 17 o 18 años. A primera vista, supo que probablemente eran el último grupo de estudiantes de primer año. Así que lo que... Lin Xiu dijo con una sonrisa. Aunque había una sonrisa en su rostro, el tono de Lin Xiu era obviamente desagradable. Esta persona de repente vino sin ser invitada, lo que hizo que Lin Xiu se sintiera un poco infeliz. Disculparse. Quiero que se disculpe conmigo. Zan Lian Kian miró a Luoyue y dijo con un resoplido frío. Originalmente quería entablar una conversación con Luoyue, sería genial si la conversación tuviera éxito. Pero encontró intolerable la actitud arrogante de Luoyue ahora. Y la llegada de Lin Xiu fue como una burla de él. Eres tú quien debería disculparse. Lin Xiu entrecerró los ojos y le dijo. Por favor, regrese a su asiento original. Justo cuando Lin Xiu habló y quiso retirar su silla, la expresión de Zan Lian Kian cambió, luego extendió la mano y agarró la muñeca de Lin Xiu. Silbido. Pero la reacción de Lin Xiu fue muy rápida y rápidamente retiró su mano derecha. Interesante. Zan Lian Kian vio la rápida reacción de Lin Xiu. En este momento, se puso de pie y lanzó un puño hacia Lin Xiu. Auge. La mirada en los ojos de Lin Xiu cambió y no dudó en estirar el puño y lanzar un puñetazo. Los dos puños chocaron y hubo un fuerte ruido. Y en este momento, también causó una onda de choque en el aire, las sillas circundantes cayeron al suelo, pero Luoyue seguía mirando la pantalla de su teléfono como si no la molestara en absoluto. Zan Lian Kian sintió la tremenda fuerza del puño y se sorprendió un poco en este momento. No esperaba que la fuerza de Lin Xiu fuera bastante buena y que no estuviera igualado con su puño. Parece que eres bastante fuerte. Zan Lian Kian miró a Lin Xiu y luego dijo con una mueca. Tan pronto como habló, agitó el puño y atacó a Lin Xiu nuevamente. Chasquido chasquido chasquido. Mientras agitaba su puño, hubo fuertes silbidos en el aire. Las pupilas de los ojos de Lin Xiu se contrajeron y cuando su puño se balanceó, su cuerpo lo esquivó a una velocidad extremadamente rápida. En este momento, ya había muchos guerreros alrededor, mirando a Lin Xiu y Zan Lian que luchaban en el medio. Aunque tu velocidad de reacción es bastante rápida, tu clasificación de guerrero no es alta. Zan Lian Kian dijo con frialdad mientras peleaba con Lin Xiu. En este momento, ya había sentido claramente la fuerza de Lin Xiu, que debería ser menor que la suya. Con este pensamiento, de repente se volvió más seguro. Mientras Lin Xiu se ha derribado al suelo y avergonzado, la hermosa chica probablemente tendrá una mala impresión de él, ¿verdad? Pensando así, la velocidad de Zan Lian Kian también se volvió más rápida. ¿Estallido? En el momento siguiente, aprovechó la oportunidad cuando Lin Xiu estaba esquivando y lanzó un puñetazo. Mirando más de cerca, su puño tiene una gran cantidad de fuerza de fuente reunida a su alrededor y el aire alrededor del puño parecía haberse distorsionado. Este golpe fue muy poderoso. ¿Chicharrón? Originalmente, pensó que Lin Xiu lo esquivaría, pero se sorprendió al descubrir que Lin Xiu agitó el puño para atacarlo. Cortejando a la muerte. Al ver esto, sus ojos se abrieron. Un guerrero de bajo rango todavía quería contraatacar incluso cuando era tan obvio que todo su poder estaba concentrado en su puño. Lin Xiu básicamente lo estaba desafiando. Y en ese momento escuchó un extraño crepitar. En el momento siguiente, justo cuando su puño estaba a punto de golpear a Lin Xiu, vio una luz azul que se extendía sobre él. ¿Qué es esto? Mientras todavía estaba sorprendido, vio el puño lleno de rayos de Lin Xiu que venía hacia él. ¿Este es el puño relámpago? Al ver esto, algunos guerreros se sorprendieron un poco. Esta es una habilidad de bajo rango. Aunque tiene altos requisitos por parte del usuario, como tener que soportar la electricidad, pero ¿de qué sirve? Algunos guerreros hablaban entre ellos. ¿Quién dijo que esto es puño relámpago? Lin Xiu tuvo una gran audiencia y escuchó los comentarios. Levantó las cejas y luego gritó. Cuando Lin Xiu gritó, el rayo en su puño se volvió más aterrador, lleno de ráfagas de sonidos como fríjoles fritos. El aire alrededor del puño parecía estar chamuscado. Vete al infierno. Mirando el puño de Lin Xiu, Zhang Liang Qian rugió, su puño chocó con el puño de Lin Xiu nuevamente. Era un maestro en el combate cuerpo a cuerpo, ¿cómo podría estar asustado por el llamado puño ruptor del rayo de plata de Lin Xiu? ¿Estallido? Cuando los dos puños chocaron, hubo un sonido que fue aún más aterrador que antes. Todas las pesadas mesas de vidrio alrededor salieron volando. Solo la mesa de vidrio en la que estaba Ludo Yue no tenía ningún movimiento. Cuando los dos puños chocaron, el rayo pasó directamente al cuerpo de Zhang Liang Qian. Dedede y maldición y Zhang Liang Qian pensó que la habilidad de Lin Xiu era sólo el puño relámpago y que el voltaje generado por el puño relámpago no era alto. Tenía algo de entrenamiento para resistir la corriente eléctrica, por lo que no fue un problema en absoluto. Pero fue sólo cuando los puños chocaron que descubrió que el voltaje del rayo de los puños de Lin Xiu era tan aterrador. Y en este momento, claramente sintió que debido a este rayo aterrador, su cuerpo se sintió paralizado. Lin Xiu no se demoró y continuó atacando con otro puño que también estaba lleno de corriente. Para. En este momento, hubo un grito agudo desde el otro lado. La expresión de Lin Xiu cambió cuando escuchó la voz. Estaba a punto de dar un puñetazo, pero en ese momento no podía moverlo en absoluto. ¿Estallido? Al momento siguiente, los cuerpos de los dos se separaron y se movieron hacia la izquierda y la derecha. Lin Xiu se volvió bruscamente y vio a un anciano con un uniforme blanco de la Academia de la Región Sagrada caminando. Al ver esto, la mirada de Lin Xiu cambió ligeramente. ¿Ustedes dos han memorizado las reglas de la escuela antes? Me pregunto si luchar en la nave espacial de la Academia de la Región Sagrada es una violación grave de la Academia. El anciano miró a Lin Xiu y Zhang Liangqian, luego gritó bruscamente. Él lo empezó. Lin Xiu dijo, levantando las manos. ¡Mierda! La cara de Zhang Liangqian se volvió desagradable cuando escuchó las palabras de Lin Xiu. Ustedes dos no tienen que decir nada. Vuelva a colocar estas mesas y sillas bien, luego traigame sus identificaciones de estudiante. El anciano miró a Lin Xiu y Zhang Liangqian, luego dijo bruscamente. Lin Xiu tenía dolor de cabeza en este momento. No podía analizar la fuerza de este anciano con su ojo analítico, debe ser muy fuerte. En este momento, Lin Xiu no tuvo más remedio que colocar las mesas y sillas de vidrio ordenadamente. Zhang Liangqian apretó los dientes y luego movió las mesas y las sillas también. Regresa y espera tu castigo. Dijo el anciano cuando Lin Xiu y Zhang Liangqian le dieron al anciano sus tarjetas para anotar su información. Castigo. Jeje, chico, estás en problemas. El castigo de la Academia de la Región Sagrada no es un castigo ordinario. Cuando llegue el momento, vas a sufrir. Mientras el anciano se alejaba, un guerrero pasó junto a Lin Xiu y habló con una sonrisa alegre. Los ojos de Zhang Liangqian estaban llenos de molestia. En este momento, miró a Lin Xiu y caminó hacia el otro lado. Esto es bueno para ti. Lu Yue, que ha estado mirando el teléfono, apagó su teléfono en este momento y luego dijo con indiferencia. Bien. Ser castigado es bueno. Lin Xiu escuchó las palabras de Lu Yue y se quedó sin palabras. Lo sabrás cuando llegue el momento. Las comisuras de los labios de Lu Yue parecieron curvarse cuando miró a Lin Xiu y dijo. Al ser mirado por Lu Yue de esta manera, Lin Xiu sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cuál es el castigo de la Academia de la Región Sagrada? Después de eso, no pasó nada más. Pronto, la nave espacial comenzó a descender lentamente. Estaban aquí. Lin Xiu sintió que la nave espacial parecía estar descendiendo y dijo. Después de tantos días de tormento, finalmente regresaron nuevamente a la Academia de la Región Sagrada. Con este pensamiento, Lin Xiu se emocionó un poco. Hemos llegado, todos, por favor recuerden tomar sus pertenencias. Un miembro de la tripulación de la nave espacial les dijo a todos en la nave espacial. Vamos. Lin Xiu le dijo a Lu Yue. Lu Yue asintió y caminó junto con Lin Xiu. Tan pronto como salió de la nave espacial, Lin Xiu sintió que soplaba un viento frío. Había un mar interminable en la entrada de la Academia de la Región Sagrada y ahí fue donde se bajó Lin Xiu. Finalmente estamos de vuelta. Lin Xiu se estiró en este momento y dijo en voz alta. Al mismo tiempo, en una habitación que parecía un poco oscura, Hou Yan Han sostenía el teléfono en su mano en este momento, miraba el mensaje y su rostro se volvió sombrío. Este niño en realidad volvió con vida y, cuando recordó haber perdido su tarjeta de habilidad y amante con Lin Xiu, se molestó mucho. Esta tarjeta de habilidad fue transmitida de familia. Si no estuviera seguro de ganar ese momento, no tendría una apuesta con Lin Xiu con tal cosa. Al final, perdió. Con este pensamiento, su rostro se volvió siniestro. Te haré saber que algunas cosas, no son tan fáciles de conseguir. Justo cuando estaba hablando solo, en una extraña cama mecánica frente a él, un grupo de personas con batas blancas constantemente le hacían algo a un hombre en la cama como si fuera una operación. Didi-di. Pronto, los instrumentos alrededor de la cama mecánica comenzaron a hacer un ruido extraño. ¿Todo listo? Al escuchar esos ruidos, Hou Yan Han dio un paso adelante en este momento y miró la cama. Hecho. Esas personas con batas blancas le dijeron respetuosamente a Hou Yan Han. Hou Yan Han miró por encima de la cama y vio al hombre acostado allí. Yui. En este momento, un hombre todavía estaba haciendo la costura final de su brazo. Mirando más de cerca, no había carne ni sangre en su brazo. En cambio, todo era mecánico. ¿Cómo te sientes? Hou Yan Han miró a Yui, que había abierto los ojos pero seguía inmóvil. Yui miró al techo y al momento siguiente, las pupilas que no se habían movido antes, miraron hacia Hou Yan Han, ¿me transformaste en un keyboard? Su voz ahora era un poco ronca y extraña, como una síntesis electrónica. Sí. Hou Yan Han asintió y le dijo. Con tu lesión, a menos que tengas una prótesis, no vivirías. Una prótesis no puede compararse con la extremidad real y también es muy perjudicial para el futuro cultivo del guerrero. Después de todo, las prótesis no podían crecer. Pero si lo transformas en un keyboard ahora, aunque su cuerpo no se puede fortalecer a través de técnicas de cultivo, las extremidades naturales y el cuerpo del keyboard ya son muy fuertes, y no hubo dolor. Cuando la persona cosió la abertura de su brazo, su brazo parecía un humano común y no era extraño en absoluto. Haga clic, haga clic, haga clic. Yui movió su cuerpo, luego se puso de pie lentamente. ¿Cuánto tiempo he estado en coma? Yui miró a Hou Yan Han y dijo débilmente. Es solo alrededor de una semana. Hou Yan Han respondió. El niño de apellido Lin salió a hacer algunas tareas después de su batalla contigo y acaba de regresar hoy. Tan pronto como Hou Yan Han habló, la mirada en los ojos de Yui cambió repentinamente. Al pensar en el rostro de Lin Xiu, sus ojos estaban llenos de frialdad. ¿Qué quieres que haga? Yui miró a Hou Yan Han y preguntó. Él no era un tonto. Transformarse en un keyboard no fue un asunto sencillo. Requiere muchos recursos financieros y materiales. Hou Yan Han no lo habría ayudado sin razón, lo sabía. ¿No quieres matarlo? Hou Yan Han le dijo a Yui en este momento e hizo un gesto de cortarle el cuello. Por supuesto que sí, pero, el rostro de Yui estaba lleno de intenciones asesinas y asintió, pero pensando en las escenas de pelea con Lin Xiu antes, realmente no tenía mucha confianza para poder matar a Lin Xiu, porque Lin las habilidades de Xiu eran demasiado extrañas para él. Tu fuerza actual debería ser capaz de competir con un guerrero de rango 7. Ese niño es simplemente un guerrero de rango 5, es imposible matarlo. Hou Yan Han agitó su mano y dijo. Al escuchar sus palabras, Hou Yan Han se quedó atónito, luego apretó los puños y estiró la mano, luego los volvió a abrir. Sintió que el poder en sus manos parecía ser mucho más fuerte que antes. Los materiales utilizados son materiales de última generación, recolectados de otras galaxias. Ahora que tu cuerpo es fuerte, incluso si te paras frente al niño y dejas que te apuñale con una lanza, es posible que ni siquiera te lastime. Hou Yan Han se burló y continuó. Haga clic, haga clic, haga clic. Al escuchar las palabras de Hou Yan Han, Yui apretó su mano en un puño y sus articulaciones emitieron chasquidos. Al mismo tiempo, Lin Shiu y Ludo Yue regresaron a la villa de la escuela. Estuvieron fuera por un tiempo y se veía un poco polvoriento por dentro. Lin Shiu agitó la dark en gespear y el viento violento sopló todo el polvo. Voy a buscar al maestro primero. Después de que Lin Shiu guardó la mochila, pareció recordar algo y le dijo a Ludo Yue. Ahora que la tarea está completa, tenía que informar a Nan Zeng Jun. Es Ludo Yue asintió, luego miró a Lin Shiu y continuó. Tu lanza y esa cosa, dámelas. ¿Cosa? Lin Shiu se sobresaltó, luego recordó el mineral alienígena y lo sacó de su bolsillo. Esta cosa seguía emitiendo una tenue luz blanca. ¿Qué vas a hacer con eso? Lin Shiu le pasó ambos artículos a Ludo Yue e inconscientemente hizo la pregunta. Lo sabrás cuando estés de vuelta. Ludo Yue estaba actuando un poco misterioso, por lo que Lin Shiu sintió curiosidad. Está bien, entonces, iré allí primero. Sin embargo, Lin Shiu estaba al tanto de la personalidad de Ludo Yue y no siguió presionando para obtener una respuesta. Luego, caminó hacia la oficina de Nan Zeng Jun. Mientras caminaba por el borde de la carretera en la Academia de la Región Sagrada, Lin Shiu no pudo evitar estirar la espalda. Finalmente se sintió un poco relajado y ya que había estado exhausto durante los últimos días. Había estudiantes a su alrededor, que vestían el uniforme de la Academia de la Región Sagrada, mirando a Lin Shiu mientras todavía vestía el traje de combate de escamas de fuego que estaba un poco roto. Lin Shiu no se preocupó por ello si llegó rápidamente a la oficina de Nan Zeng Jun. ¿Toc toc? La puerta estaba cerrada y Lin Shiu decidió tocar la puerta antes de entrar. Adelante. Tan pronto como Lin Shiu entró en la habitación, vio a Nan Zeng Jun que estaba sentada junto a la mesa. Parecía estar absorto en algo en la computadora. ¿Qué pasa? Sus ojos todavía estaban pegados al monitor, extremadamente enfocados en lo que estaba pasando en la pantalla. Ni siquiera miró en dirección a Lin Shiu. Sí. Completamos la misión. Lin Shiu se rió y dijo en voz alta. Cuando Nan Zeng Jun se dio cuenta de que era una voz familiar, levantó rápidamente la cabeza y finalmente vio a Lin Shiu que estaba junto a la puerta. Lin Shiu. Cuando vio que era Lin Shiu, Nan Zeng Jun dejó escapar una mirada de sorpresa. ¿Estás de vuelta? Sí, acabo de regresar. Lin Shiu asintió con la cabeza. Luego, tomó una de las sillas y se ayudó a sentarse frente a Nan Zeng Jun. Nan Zeng Jun miró bien a Lin Shiu y vio los cortes en su traje de combate. Parece que Lin Shiu ha pasado por algunas dificultades mientras estaba en el bosque negro. Parece que tuviste una gran experiencia. Nan Zeng Jun suspiró. Solo ha pasado una semana desde la última vez que conoció a Lin Shiu, pero notó que Lin Shiu era un poco diferente de antes. Su rostro, que todavía era un poco infantil hace un tiempo, se veía un poco más firme ahora. El aura que irradiaba ahora también era mucho más fuerte que antes. Puedes decir eso. Lin Shiu asintió con la cabeza de acuerdo. Aunque no estuvo en el bosque oscuro durante mucho tiempo, de hecho, le sucedieron muchas cosas a Lin Shiu y ya había perdido la cuenta de ellas. Este traje de combate de miedo al fuego, no fue realmente útil. Lin Shiu echó un vistazo al traje de combate que llevaba puesto y dijo con el ceño fruncido. Jaja, estoy seguro de que fue útil. Nan Zeng Jun se rió y sus dedos continuaron escribiendo en su teclado. ¿Y? Parece que alguien ya ha entregado el informe de su misión. Podría ser el estudiante de segundo año que fue contigo y las recompensas también se han dividido. ¿Debería transferirlos a su tarjeta ahora? ¿Cuáles son las recompensas? Lin Shui quedó atónito e inmediatamente pensó en cómo un Lin y el resto habían regresado antes que él. Lin Shiu se puso de pie y miró la pantalla del monitor. Retiro de recompensa restante. 150.000. Destinatario restante de la recompensa. Lin Shiu id. 981, 41, 26. Hay una recompensa de 300.000 puntos y te dieron 150.000, Nan Zeng Jun se sorprendió. Sabía que había muchos de ellos en su equipo y definitivamente no esperaba que dejaran la mitad de su recompensa a Lin Shiu. Retíralo entonces. Lin Shiu estaba un poco sorprendido, pero no tanto como la otra persona. Como era muy consciente de cuán grande era su contribución al equipo y tampoco aceptó la recompensa material de antes. Es Nan Zeng Jun asintió con la cabeza y con los dedos escribiendo rápidamente en el teclado, Lin Shiu sintió una ligera vibración en su bolsillo. Inconscientemente sacó la tarjeta de la escuela de su bolsillo y pudo ver claramente el brillo en la tarjeta. Mostraba más cien milésimo en la tarjeta. Recientemente se había quedado sin puntos y dado que ahora tiene cien mil puntos adicionales, habría bastantes cosas que podría hacer ahora. Está bien, entonces, me voy ahora. Lin Shiu volvió a guardar la tarjeta en su bolsillo y le dijo a Nan Zeng Jun. Sostener. Justo cuando Lin Shiu terminó su oración, Nan Zeng Jun lo detuvo de inmediato. ¿Qué ocurre? Lin Shiu se sorprendió y preguntó rápidamente. Recuerda traer al resto de tus compañeros de clase para entrenar mañana. Además, el examen mensual llegará pronto. Asegúrate de hacer lo mejor que puedas. Nan Zeng Jun sonrió y le dijo a Lin Shiu. ¿Examen mensual? Cuando escuchó esas palabras, Lin Shiu finalmente recordó que hay un examen todos los meses aquí en la Academia de la Región Sagrada. Incluiría conocimientos teóricos así como experiencia de combate real. Estos exámenes se harían con la orientación de su director y no tendrían que competir con el resto de las otras clases. Ningún problema. No pensó demasiado en ello y rápidamente accedió. El examen mensual no fue un problema para Lin Shiu. Olvídese de la experiencia de combate real, la parte que los puso a prueba para el conocimiento teórico fue extremadamente fácil para él. Esto se debió a que antes de que Lin Shiu transmigrara aquí, ya tenía el conocimiento en su cabeza. Había tanto que incluso los profesores aquí no tendrían tanto como él. Oh, por cierto, Luoyue también ha vuelto. Nan Zeng Jun pensó en algo y le preguntó a Lin Shiu. En, volvimos juntos. Lin Shiu asintió con la cabeza. Supongo, ¿es ese tipo de relación entre tú y ella? Nan Zeng Jun le preguntó a Lin Shiu con una mirada curiosa en sus ojos, tratando de saber más chismes. Al escuchar su pregunta, Lin Shiu casi tropezó y le preguntó a la otra persona con la cabeza llena de preguntas, ¿qué tipo de relación? Pequeño mocoso, no trates de actuar inocente conmigo. Simplemente la engañaste para que se quedara contigo tan pronto como llegaras a la Academia de la Región Sagrada. Nan Zeng Jun le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Shiu y se rió a carcajadas. Al ver a Nan Zeng Jun, que ardía de pasión cuando comenzó a chismear, Lin Shiu miró a su maestro, que no estaba actuando como un maestro respetable, y dijo. Nos quedamos en habitaciones separadas y solo somos amigos. Lin Shiu no estaba mintiendo sobre esto. Aunque había un vínculo especial entre ellos, ninguno de ellos había hablado nunca de ello. Siempre sentí que quedaba un último paso. Parece que no eres tan bueno como pensaba. Nan Zeng Jun negó con la cabeza, mostrando como si estuviera decepcionado con Lin Shiu. Cuando Lin Shiu vio la expresión de su rostro, su boca se torció incontrolablemente. Los maestros aquí en la Academia de la Región Sagrada son tan, entrometidos. Dididi. En ese momento, hubo un sonido extraño que provenía de la computadora de Nan Zeng Jun. ¿Eh? Nan Zeng Jun se sorprendió por un momento antes de hacer clic en el mensaje que apareció en su pantalla. Mientras lo leía, la mirada en los ojos de Nan Zeng Jun cambió. Se mantuvo en silencio por un momento antes de preguntarle a Lin Shiu en un tono pesado, ¿peleaste con alguien en la nave espacial? Es Lin Shiu lo admitió y luego adivinó fácilmente algunas cosas. ¿Es eso sobre el castigo? Así es. Nan Zeng Jun asintió con la cabeza. Cuando vio lo relajado que estaba Lin Shiu, sonrió amargamente antes de decirle a Lin Shiu. Todavía estás de humor para reír ahora. ¿Sabes cuál es el castigo aquí en la Academia de la Región Sagrada? No estoy seguro, pero no debería ser mucho, ¿verdad? Cuestionó Lin Shiu. Anteriormente, cuando Luoyue le mencionó sobre el castigo, pensó que eran buenas noticias para ellos. Luoyue no mentiría, por eso cuando Lin Shiu descubrió que estaba siendo castigado, no se preocupó por eso. El castigo aquí en la Academia de la Región Sagrada no es solo un regaño. Nan Zeng Jun sintió que le venía un dolor de cabeza. Lin Shiu era un guerrero extremadamente talentoso y quería continuar entrenándolo, pero si lo enviaban a ser castigado y si era ese lugar, las cosas saldrían mal. ¿Entonces qué es? El primer castigo es estar encerrado por tres días. Nan Zeng Jun levantó tres de sus dedos y le dijo. Solo enciérrame entonces. Lin Shiu dijo en un tono casual. No es tan fácil como piensas. ¿Sabes dónde te retienen? Nan Zeng Jun puso una cara seria y preguntó. ¿Dónde? Lin Shiu se sorprendió por su cambio de expresión e inconscientemente hizo otra pregunta. La Región del Rayo del Norte. Cuando Nan Zeng Jun se lo explicó, la pantalla del monitor se movió. Pronto, toda la información de la Región del Rayo del Norte apareció en la pantalla. Esta era un área en la cima de una enorme montaña que estaba en el lado norte de la Academia. Había ocho Lignin porque eran raros allí. Estas aves tienen la habilidad especial de capturar la energía a su alrededor formando enormes y aterradores truenos del cielo. La mayoría de los que han sido castigados serían enviados a esta montaña para reflexionar sobre su error. Estos relámpagos son mucho más aterradores que los habituales que ves. Si te golpea, te lesionarías gravemente. Nan Zeng Jun dijo en un tono serio. Además, no eres un verdadero guerrero de rango 6 y podrías protegerte con el círculo, lo que lo hace más problemático. Dicho esto, Nan Zeng Jun sintió que le dolía la cabeza. No está tan mal. Lin Shiu dijo de una manera poco convincente. Anteriormente, cuando estaban en entrenamiento de fuerza, Lin Shiu había sido entrenado para resistir la electrocución, por lo que ahora no tenía miedo. Te enterarás cuando estés allí. Al ver cómo Lin Shiu todavía estaba despreocupado por esto, Nan Zeng Jun dijo con impotencia. Por lo que sabía, Lin Shiu todavía no era consciente de los peligros que podría enfrentar en la cima de la montaña. No hay alguien más que se supone que debería estar allí también. Lin Shiu pensó en el tipo con el que luchó en la nave espacial y entrecerró los ojos. ¿Te refieres al que peleaste? Es castigado por ello, pero no tiene que ir a por ello. Después de escuchar la pregunta de Lin Shiu, Nan Zeng Jun miró la computadora y frunció el ceño cuando se enteró. ¿Por qué no? Lin Shiu hizo una pausa por un momento antes de preguntar inconscientemente. Parece que tiene una misión importante que cumplir y por eso quedó exento. Nan Zeng Jun suspiró. Lin Shiu no pudo evitar fruncir el ceño también cuando escuchó lo que dijo Nan Zeng Jun. Bueno, parece que él fue el desafortunado. ¿Cuándo tengo que ir allí? Lin Shiu continuó preguntando. Mañana a las 7. Yo seré quien te lleve allí. Tres días después, tu castigo habría terminado. Recuerda tomar algún líquido nutritivo antes de dirigirte allí. No podrás comer durante los próximos 3 días. Nan Zeng Jun le dijo cuidadosamente a Lin Shiu. Lin Shiu asintió con la cabeza y dijo. Me voy ahora. Está bien, que descanses bien. No se sienta demasiado presionado por eso. Nan Zeng Jun le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Shiu antes de irse. Es. Cuando salió de la oficina, Lin Shiu decidió regresar a casa. Yo, tú también estás aquí. Justo cuando Lin Shiu se dirigía a casa, una voz penetrante apareció a su lado. Sus ojos se volvieron hacia la dirección de donde venía la voz y vio una figura familiar, sentada en un gran árbol. Eres tú. Lin Shiu frunció el ceño tan pronto como vio quién era. Zan Lian Qian, la persona con la que Lin Shiu luchó en la nave espacial. La otra persona que se suponía que iba a ser castigada. Tsk Tsk, parece que ya has descubierto que te dirigirás hacia allí. Zan Lian Qian saltó del árbol y le dijo a Lin Shiu. Sus ojos se burlaban de Lin Shiu por su castigo. Sí y qué. Lin Shiu levantó las cejas mientras cuestionaba a la otra persona. Tsk Tsk, qué pobre gusano. Espero que vuelvas con vida. Zan Lian Qian continuó burlándose de Lin Shiu. S.B. Lin Shiu lo miró como si fuera un idiota y se dirigió en la otra dirección. Al escuchar lo que dijo Lin Shiu y con la mirada en los ojos de Lin Shiu, Zan Lian Qian se sintió insultado y su rostro se retorció. ¿Quién crees que eres? Zan Lian gritó en voz alta y su puño ya se dirigía a la espalda de Lin Shiu que estaba frente a él. Su puño estaba lleno de energía. Incluso el aire a su alrededor estaba cambiando debido a la energía que emanaba de su puño. Bomba. En el momento en que su puño estaba a punto de aterrizar en Lin Shiu, Lin Shiu ya se había dado la vuelta como si hubiera un par de ojos en la parte posterior de su cabeza y había otro puño dirigido hacia Zan Lian Qian. ¿Bomba? Cuando ambos puños se encontraron, hubo un fuerte sonido que vino de la colisión. Zan Lian Qian sintió como si su puño hubiera aterrizado en un tren que se aproximaba. La fuerza fue tan grande que su cuerpo salió volando inmediatamente. Grieta grieta. Su cuerpo aterrizó en el suelo y se escuchó el sonido de su hueso rompiéndose. ¿Sólo eres de este nivel? Lin Shiu lo miró con desdén. Luego, caminó en la otra dirección sin mirar atrás. ¿Tú? Zan Lian Qian sintió un dolor inmenso alrededor de su brazo y tenía una mirada horrible en su rostro. Mientras sigas aquí en la Academia de la Región Sagrada, te mataré. Zan Lian Qian continuó gritando. El hueso de sus brazos se sentía como si estuvieran desgarrados. No fue un movimiento inteligente desafiar a Lin Shiu ahora. Lin Shiu lo miró, resopló y continuó alejándose. Cuando Zan Lian Qian vio la fría sonrisa en el rostro de Lin Shiu, se enojó tanto que sus pulmones estaban a punto de explotar. Si no fuera por la situación actual que lo detuvo, ya que siempre había sido una persona cuidadosa, habría seguido luchando contra Lin Shiu. ¿Y quieres atacarme? Lin Shiu murmuró para sí mismo mientras caminaba. Pero cuando miró su puño, notó que también había sangre en su puño. Cuando Zan Lian Qian quiso escabullirse de Lin Shiu, ya lo sintió. Lin Shiu también tuvo tiempo de reunir su energía, por lo que pudo dar un golpe tan fuerte y poderoso. Pero, al final, Lin Shiu todavía estaba un poco herido. Incluso duele un poco. Miró las marcas rojas que estaban en su puño que estaban cubiertas de sangre y murmuró para sí mismo. Pronto, Lin Shiu llegó a su mansión y escuchó fuertes ruidos que provenían del interior. ¡Clan! 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 Es como si alguien estuviera golpeando metales dentro de la casa. Además, Lin Shiu también podía sentir como el aire circundante comenzaba a calentarse. Lo que está sucediendo. Lin Shiu se sorprendió. Sus ojos lo buscaban y notó a una persona familiar en su mansión. ¿Luoyue? Cuando Lin Shiu vio la escena frente a él, se sorprendió. De alguna manera, había muchas máquinas que se colocaron en el jardín. También había un gran fuego que ardía en el centro. Luoyue todavía estaba balanceando el martillo de metal que tenía en sus brazos, como si estuviera golpeando continuamente algo. ¿Estás de vuelta? Cuando Luoyue escuchó a Lin Shiu, preguntó en un tono indiferente. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Lin Shiu se abrieron con sorpresa mientras caminaba hacia ella. Ayudándote a forjar. Luoyue continuó golpeando la punta de la lanza Darker G mientras respondía su pregunta. Fragua. Lin Shiu se sorprendió. Como Lin Shiu estaba más cerca ahora, pudo ver claramente lo que estaba pasando. Vio como Luoyue miraba el monitor mientras golpeaba la lanza. La pantalla mostraba claramente un video del tutorial sobre cómo forjar armas. El corazón de Lin Shiu se hundió cuando vio esto. ¿Tú y? Por favor no me digas que nunca has forjado un arma antes de esto. La boca de Lin Shiu se torció antes de hacer la pregunta. Cuando Luoyue escuchó la pregunta, asintió con la cabeza como respuesta. Oh, Dios mío, Lin Shiu abrazó su cabeza con impotencia. Quería llorar mientras miraba su Darker G espear. Pero, cuando miró más de cerca, notó que la punta de la lanza ahora comenzaba a emitir un brillo plateado brillante después de haber sido golpeada por Luoyue. Se veía mucho más nítido que antes. ¿De dónde sacaste todas estas máquinas? Lin Shiu continuó preguntándole cuando vio lo que estaba haciendo. Esta máquina era enorme y había un lugar en el centro donde una llama aterradora continuaba ardiendo con furia. La temperatura de la llama era alta y con solo pararse cerca de ella, Lin Shiu ya se sentía incómodo. Además, el aire a su alrededor estaba tan caliente que comenzaron a distorsionarse. Los ordené por adelantado. Luoyue simplemente respondió. Puedes comprar casi todo en la tienda de la academia siempre que tengas suficientes puntos. Clan 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 clan. En ese momento, Luoyue todavía sostenía la Darker G espear de Lin Shiu y continuó con el martilleo, luciendo extremadamente serio. Luego, los ojos de Lin Shiu se volvieron hacia la llama que estaba en el centro. En la llama, parecía como si hubiera un recipiente especial y la cosa dentro brillaba tenuemente. ¿Qué fue eso? Lin Shiu se tomó un tiempo para mirar cuidadosamente el contenedor en el centro. Entonces, de repente, pudo ver claramente lo que había en el centro. Era es mineral del espacio exterior. Es un poco difícil derretirlo. Luoyue le dijo a Lin Shiu cuando notó que estaba mirando la llama. Lin Shiu notó que Luoyue estaba hablando muy en serio con el martilleo, por lo que no dijo nada más al respecto. Olvídalo, deja que lo haga ella entonces. Era posible que pudiera hacer un buen trabajo con la forja. Me dirigiré hacia el lado norte mañana. Lin Shiu dudó por un momento y luego decidió contarle a Luoyue lo que sucedió hoy. ¿La región del rayo? Después de escuchar a Lin Shiu hablar sobre lo sucedido, Luoyue frunció el ceño. En, volveré en tres días. Lin Shiu también se sintió preocupado. Nan Zeng Jun lo dijo como si fuera un lugar extremadamente peligroso, simplemente no sabía qué esperar. Tres días después, la forja también debería estar completa. Luoyue asintió con la cabeza. En, me voy a descansar. Lin Shiu le dijo a Luoyue antes de irse. Dado que iría a la zona norte a primera hora de la mañana, sería importante que descansara bien esta noche y reuniera fuerzas ya que no tiene idea de cómo fue en la montaña. Ya perdió el sueño la noche anterior, por lo que tan pronto como su cabeza tocó la almohada, ya estaba profundamente dormido. El tiempo pasó rápido y ya era la mañana siguiente. El reloj biológico de Lin Shiu que era puntual se despertó de inmediato. Clang clang clang. Tan pronto como se despertó, Lin Shiu pudo escuchar el sonido de los metales golpeándose entre sí desde el exterior. Rooyue saltó de la bolsa de Lin Shiu que estaba sobre la mesa y miró a su alrededor, confundida. Te quedarás en esta habitación por ahora. Me iré solo por unos días. Lin Shiu sonrió y le dijo a Rooyue. Era como si Rooyue pudiera entender a Lin Shiu mientras asentía obedientemente con la cabeza. Cuando salió de la casa, notó a Luoyue, que todavía balanceaba el martillo personalizado en sus brazos. ¿No te has ido a la cama? Lin Shiu caminó hacia ella. El cielo aún no estaba brillante, pero Luoyue todavía estaba balanceando el martillo hacia la punta del Dark Edge. Había gotas de sudor que cubrían toda su frente. No puedo parar. Los ojos de Luoyue estaban en la lanza cuando ella le respondió. Lin Shiu se conmovió mientras miraba a Luoyue. Lin Shiu sintió que ya no era importante si la forja fue un éxito o no. Didi. Entonces, en ese momento, el teléfono de Lin Shiu comenzó a vibrar. Lin Shiu, es hora. Ven aquí rápido. La voz de Nan Zeng Jun se pudo escuchar desde el otro lado de la llamada telefónica tan pronto como Lin Shiu respondió la llamada. Me dirijo hacia allí ahora. Descansa si te sientes cansado. Lin Shiu dijo hacia Luoyue, que todavía estaba martillando el Dark Edge. Es. Luoyue ahora estaba completamente enfocada en Dark Edge Spear, y sus ojos nunca dejaron la lanza que estaba frente a ella. Lin Shiu sonrió impotente cuando la vio de esta manera. Sabía sobre el carácter de Luoyue, que nunca se detendría a menos que tuviera éxito. Pero ya era hora y Lin Shiu no tuvo más remedio que irse y caminar en la dirección opuesta. Cuando llegó al edificio académico, Lin Shiu notó a Nan Zeng Jun que estaba afuera. Maestro. Lin Shiu lo llamó cuando Lin Shiu vio que Nan Zeng Jun lo estaba esperando. Bueno, vamos. Nan Zeng Jun asintió con la cabeza. Luego, trajo a Lin Shiu y se dirigió hacia la parte trasera norte de la academia. La academia de la región sagrada se construyó en una isla, una isla enorme. Mientras caminaban hacia la región norte, a lo largo de un camino sinuoso. Luego, había un enorme pico de montaña que los esperaba en la distancia. ¿Lili? En ese momento, Lin Shiu escuchó un grito fuerte y obvio. ¿Qué es eso? Las cejas de Lin Shiu se arquearon cuando escuchó el chillido ensordecedor. El chillido fue agudo como si pudiera perforar su químpano, lo que provocó que el cerebro de Lin Shiu temblara, lo que era extremadamente incómodo. Ese es el grito de los Lin Shiu. Nan Zeng Jun, que abría el camino, respondió a Lin Shiu. ¿Pájaros relámpago? Lin Shiu todavía miraba alrededor de los picos de las montañas y vio que aparecían rayos uno tras otro continuamente. También pudo ver algunas sombras que volaban en el aire. ¿Eran esos los Lidninger que se mencionaron? Por alguna razón, Lin Shiu sintió una sensación de emoción. Quería luchar contra esos Lidninger. Mientras se dirigían hacia allí, Lin Shiu vio a otras dos personas caminando hacia ellos. Oye, ¿te diriges a la región del rayo? Con la voz de regodeo que provenía de ellos, Lin Shiu pudo ver a Zan Lian Kian que estaba frente a él. Junto a él había un hombre de mediana edad que vestía un uniforme de maestro. Este era el maestro de los estudiantes de segundo año. Así es. Solo me preguntaba si te trataron el brazo. Lin Shiu miró a los ojos de Zan Lian Kian y ni siquiera estaba enojado por lo que dijo. En cambio, sonrió y le preguntó a Zan Lian Kian sobre su brazo. Tui. Cuando escuchó la respuesta de Lin Shiu, Zan Lian Kian se enojó nuevamente. De hecho, fue a hacerse un chequeo en el brazo y descubrió que tenía múltiples líneas de fractura en los huesos. A partir de esto, era muy consciente de cuán poderoso era Lin Shiu. Su brazo todavía le dolía hasta ahora cada vez que intentaba usarlo, ya que no se ha recuperado por completo. Zeng Jun, mucho tiempo sin verte. El maestro de mediana edad que estaba de pie junto a Zan Lian saludó a Nan Zeng Jun. Es verdad que hace tiempo que no nos vemos. Ya eres el maestro de los estudiantes de segundo año. Nan Zeng Jun asintió con la cabeza y sonrió. Lin Shiu, por otro lado, notó que había algo peculiar en la forma en que se hablaban. Sonaba como si estuvieran dando ojo por ojo. Debe haber una historia aquí entre los dos. Escuché que estás enseñando la décima clase. Buena suerte, entonces. El maestro de mediana edad le dio unas palmaditas en el hombro a Nan Zeng Jun cuando comenzaron a alejarse. Espero que vuelvas con vida. Zan Lian Qian miró a Lin Shiu y se burló antes de irse con su maestro. Lin Shiu entrecerró los ojos mientras miraba a la pareja que se iba. Maestra Nan, parece que tienes algunas historias con él. Es cierto, pero esas son cosas del pasado. Nan Zeng Jun sonrió y no dijo nada más. Deberían estar aquí para limpiar el castigo de Zan Lian Qian. Deberíamos darnos prisa también. No queda mucho tiempo. Nan Zeng Jun comenzó a caminar tan pronto como terminó su oración. Con la guía de Nan Zeng Jun, Lin Shiu pronto llegó al pie de la montaña conocida como la Región del Rayo. Justo allí, pudo ver claramente que había algunos guardias de pie y también había una enorme puerta eléctrica instalada allí. Cuando los guardias vieron a Lin Shiu caminando hacia ellos, todos miraron de manera peculiar. Nan Zeng Jun caminó hacia los guardias y los saludó. Después de hablar con ellos por un rato, comenzó a escribir cosas en la computadora junto a ellos. Lin Shiu, puedes ir con ellos ahora. Cuando Nan Zeng Jun terminó, llamó a Lin Shiu, que estaba sentado en la parte de atrás. Los ojos de Lin Shiu se posaron en el monitor y vieron su nombre claramente escrito en él junto con Adjunto. Tres días. ¿Estaría en la cima de su montaña durante tres días, solo? Lin Shiu miró hacia la enorme cima de la montaña y pensó para sí mismo. Ten cuidado contigo mismo y vuelve a salvo. Nan Zeng Jun le dio unas palmaditas en los hombros a Lin Shiu y le dijo con seriedad. Está bien. Lin Shiu asintió y caminó hacia la enorme puerta eléctrica. Quítate el traje y los guantes. Los guardias estaban escaneando a Lin Shiu con una máquina cuando le dijeron que se quitara la ropa. Lin Shiu se sorprendió cuando escuchó las instrucciones. Nunca ha oído hablar de que se haga de esta manera, por lo que solo usó un traje de combate simple ese día. Los guantes que tenía puestos eran el par de Red Moan que ganó en una lotería anteriormente, solo haz lo que dijo. Nan Zeng Jun asintió con la cabeza a Lin Shiu. Lin Shiu no tenía otra opción. Lentamente se quitó el traje de combate seguido del par de guantes. Los guardias colocaron su traje de combate y guantes en la caja y los colocaron al otro lado. Vamos. Uno de los guardias llamó a Lin Shiu. Lin Shiu asintió con la cabeza y caminó hacia la puerta eléctrica. Ten cuidado. Nan Zeng Jun continuó exhortando. Lin Shiu se sintió impotente ya que ni siquiera se le permitió usar su traje de combate. Era obvio que este era un castigo pesado. Si no se le permitía usar su traje de combate, sería extremadamente peligroso si fuera atacado por uno de los Lignin por allí arriba. El camino a la cima de la montaña era tortuoso. Lin Shiu no sabía cuánto tiempo había pasado, pero ya se sentía mareado cuando llegó a la cima. Rápido, bájalo. Cuando Lin Shiu subió a la cima de la montaña, escuchó un fuerte grito. Cuando miró más de cerca, vio a dos guardias, que vestían el uniforme personalizado de los guardias en la Academia de la Región Sagrada, llevando a un hombre en una camilla. La mayor parte de su piel estaba tostada y su ropa también quemada. Al ver que tenían prisa, Lin Shiu rápidamente les abrió el camino. ¿Qué pasó? Mientras bajaban de la montaña, Lin Shiu le preguntó al guardia quién lo llevó a la cima de la montaña. Fue alcanzado por un rayo. Los guardias le dieron una breve respuesta. ¿Él también fue castigado? Lin Shiu se quedó atónito pero continuó haciendo otra pregunta. Un, si no recuerdo mal, robó una tarjeta de habilidad de la Academia. Su castigo es estar encerrado aquí durante una semana. Hoy es sólo su segundo día y ya ha resultado de esta manera. Los guardias negaron con la cabeza mientras respondía a Lin Shiu. Si ya está en este estado, ¿su castigo terminará después de que se recupere? De ninguna manera. Todavía tiene que terminar el número de días que es castigado. Regresará aquí después de su recuperación hasta que haya completado los siete días. El guardia se lo explicó a Lin Shiu mientras negaba con la cabeza. Lin Shiu sintió escalofríos recorrer su espalda después de escuchar al guardia explicar sobre el castigo. El castigo aquí en la Academia de la Región Sagrada es mucho más duro de lo que piensa. Está bien, estás despierto. Lin Shiu miró hacia el frente y vio otra puerta enorme. También había algunos otros guardias parados frente a él. Cuando Lin Shiu miró bien el área detrás de él, todavía había un terreno tan espacioso en la cima de esta montaña. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, PlinocryptoUSDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras.